Ya no nos manchamos las manos con tinta para informarnos. Ya no tenemos necesidad de andar sintonizando. Ahora solo usamos el browser. rbdradio.com En todo el mundo. Toda la comunicación. Tribunero, tribunero, todo el fútbol y los deportes. Tribunero, tribunero, todo el fútbol y los deportes. Tribunero, tribunero, todo el fútbol y los deportes. Tribunero, tribunero Todo el fútbol y los deportes Tribunero, tribunero Con Marcelinho y el equipo Tribunero, tribunero Todo el fútbol y los deportes Tribunero, tribunero Toda la info del mundo entero Tribunero por RBD Radio Todo el fútbol y los deportes Tribunero, tribunero Todo el fútbol y los deportes Tribunero, tribunero Muy, pero muy, 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 muy buenas tardes para todos Buenas tardes para todas, buenas tardes para todes Hoy estamos viviendo un día más de nuestro verano Un día más del mes de enero Que nunca me acuerdo qué día es Pero hoy es un día más La última semana del mes de enero Tenemos 140.000 grados de calor La calle es un horno Es impresionante cómo está todo esto En cualquier momento apago el aire Pero no me lo aguanto Pero bueno Delicio ¿Cómo estás? ¿Cómo andás mi querido amigo Marce? ¿Todo bien? Feliz cumpleaños Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado todo? Bien, bien Con la familia Bueno, hoy Debido a la situación Mucha juntada no se puede hacer Así que bueno Familia Grupo reducido Así que bueno Teníamos Teníamos pensado hacer un asadito en casa Pero la verdad que con el calor que hizo Olvidate de prender la parrilla Va a tener que seguir esperando Así que bueno Cambiamos un poco los planes Pero bien, Marce, tranquilo Eso es bueno Un año más viejo Un año más viejo Eso es muy bueno ¿Se puede decir la edad o no? Sí, 3-9 3-9 Jueguelo a la quiniela 3-8 y 3-9 El que deja y el que vino Ahí está Y también el día Que fue ayer 24 24 de enero El día 24 O sea que ya tiene los tres números para ganar Quien gane El loto La quiniela loco Tira algo para acá Acuérdese de la banda tribunera Tira un buen número Exactamente Si querés la temperatura Tienen que ser unos 32 grados Así que bueno Un horno El centro Ya está Jugá, ganá plata Y trae para la banda tribunera Que viene bien unos mangos Bueno, de paso Saludamos ahí a nuestro operador Fernando Blanco Que Fernando siempre nos hace los cuernos Yo no sé si Fernando me está diciendo a mí Que tengo cuernos Parece que dice que sos un cornudo Me parece a mí Me parece a mí Pero 2x3 me duele acá la mollera Me la tengo que estar tocando Marce es un cornudo Me parece que sí Que me estás diciendo vos, Marceliño Mientras vos estás aquí Andás a ver que estará haciendo tu mujer por ahí Ah, cadena caracol Muy bien, muy bien Para quien no conoce La cadena caracoles de Colombia Una de las más grandes de Colombia Así que también Saludos para Diana Saludos para Diana Para Diana que es colombiana también Ahí está Ya que me la dejan picando Bueno Tuvimos fútbol a rolete este fin de semana Fútbol por el ascenso Final de Copa Sudamericana La semana pasada tuvimos la final del fútbol femenino también Una goleada de Boca de 7 a 0 Terrible goleada Así que bueno, pasó de todo Tenemos a Scolari Que luego fueron de Cruzeiro No le renovaron el contrato Ya está, te quedaste en la B viejo Ahora fue No sé, más por lo menos no bajó a la C Después bueno, tenemos de todo De todo, todo Y se viene la final de la Libertadores el sábado Final de la Libertadores el sábado Santos Palmeiras Santos y Palmeiras Y un campeonato brasilero que parece que va a terminar con sorpresa Porque pintaba todo para San Pablo Para el Atlético Mineiro de San Paoli San Paoli parece que arrugó Otra vez San Paoli segundo, viejo San Paoli Siempre genera controversia San Paoli Sí, San Paoli subcampeón San Paoli subcampeón Cebollita subcampeón Otra vez Cebollita Y me está diciendo Mirá, un agrandado que está atrás del vidrio Está diciendo Ya te lo dije Cuando empezó el campeonato te lo dije Mirá, se está agrandando ya Chacarita Faltan 6 fechas para que termine Brasil Puede pasar Puede pasar que Dicen que el Inter de Porto Alegre Tiene el 75% de la probabilidad de ser campeón El Inter había sido dirigido por el Chacho Caudete El Chacho los dejó Y cuando el equipo venía en declive En el peor momento del equipo En vez de seguir con el Inter de Porto Alegre Que hizo, lo dejó tirado Se fue al Celta de Vigo Vino Abel Braga Viejo Lobo de Mar Y Abel Braga empezó a remar A poner bien a los jugadores La joyita Hernández El uruguayo Que era de Peñarol Que pintaba para crack Lo empezó a potenciar Lo empezó a potenciar Y la joyita no le falló No le está fallando al Inter Y el Inter Por primera vez en 41 años Podría llegar a ser campeón Del torneo brasileño Fue campeón 76, 77 y 78 Y ahora podría, 42 años Sería lo que estaba sin salir campeón El Internacional de Porto Alegre Así que está toda la ficha puesta Para que el Colorado Vuelva a levantar un título Luego de cuatro décadas El Colorado te tira más que Gremio, ¿no? Sí, porque el Colorado representa al pueblo Gremio es un equipo El Nacional y más Nacan Pop Nacan Pop Es Nacan Pop Porque el gremio portoalegrense Cuando fue fundado en 1903 Era un club de regatas solamente para alemanes Tenías que ser alemán Y si no eras alemán Tenías que ser criollo pero ario Por lo tanto Tenías que tener algún tipo Y ser de elite, obviamente Si vos eras negro Inmigrante O lo que fuera Directamente no te dejaban entrar al club Entonces en el año 1909 Cuando llega un grupo de Thanos Italianos Llegan, tenían almacenes los italianos Y claro Tenían plata Mucha plata habían hecho Entonces Como decían Que era para gente de plata Ellos quisieron entrar ahí Total Tenían las credenciales Tenían la plata Tenían todo para Poder ser socia de la familia Hay gente de la colectividad Y dijeron No, no, no Ustedes no Pueden ser muy ricos Pero ustedes son italianos Son extranjeros Y dice Pero acá vienen todos alemanes No, no, no Es para criollos Es para alemanes Estrictamente alemanes Así que ustedes aquí no entran Entonces agarraron ellos Empezaron a ver que No dejaban negro No dejaban tontos Entonces empezaron a agarrar A los empleados de ellos Que muchos eran negros A gente de otras colectividades Decir Loco Vamos a crear un equipo de fútbol Como somos de diversas nacionalidades Vamos a llamarle Inter de Portal Internacional La vamos a llamar Porque vos sos Había uruguayos también Por la proximidad Entre Puerto Alegre y Uruguay Ustedes son uruguayos Ustedes son argentinos Nosotros italianos Después vienen húngaros Vienen polacos Se juntaron todos Y crearon el Inter Y el Inter pasó a ser El equipo del pueblo Y el club más popular Del estado de Río Grande del Sur El que más títulos tiene El que más clásicos tiene también Y Gremio lo que tiene Es mucha publicidad A nivel internacional Es un equipo muy marketinero Es muy marketinero Gremio Y aparte ha ganado Sí, es cierto Que ganó Tres copas libertadores Está todo bien Bueno, pero después Con los años Lo terminó también Equiparando el Inter Nivelando Nivelando Así que bueno Esas son las historias Que tenemos del fútbol brasileño Por eso es importante Que salga campeón el Inter Por lo menos A quien le gustan Los equipos populares Hay gente que no Hay gente que le gustan Más los equipos de elite Está bien cada uno Con su ideología ¿No? Pero Por supuesto Todo respetable Todo totalmente respetable Y aparte lo que hace La magia del fútbol también Lo que hace Que el fútbol sea divino Y después bueno Ahora vamos a hablar En el segundo bloque Del fútbol femenino Hay tela para cortar Hay tela para cortar Ahí también Aunque están de vacaciones Los clubes Pero podemos hacer ahí Algún comentario Alguna jugadora que quedó Otra que se fue La que más dolió La jugadora que se fue Bueno Ahora vamos a tirar un corte Volvemos en un minutito Y seguimos con más De la banda tribunera Librería Suipacha Papelería Resmas Tóner Pendrive Cartuchos Fotocopias Agendas Y todo lo que necesitas Para tu oficina Consulta precios al por mayor Estamos en retiro A una cuadra de Plaza San Martín Suipacha 1122 Entre Santa Fe y Arenales 4393 4939 Kiosco de revistas Jorge Colecciones Facículos Números atrasados Baterines de todos los equipos Del fútbol argentino Diarios, revistas, manuales y más Está en pleno centro Sarmiento y Maipú Llámalo o escribile Al 116534 4358 ¿Tu moto te dejó a pie? ¿Tiene problemas? ¿Hace ruiditos? ¿Precisa un service? Llámalo a los dominicanos Están cerca del 11 Están en Bulón Surmer Esquina Córdoba Tienen servicio de remolque Así que Te van a buscar en la capital Te llevan Te la arreglan Y te vuelves a tu casa Andando en la moto www.dominicmotos1.com.ar También en las redes sociales Lo podés buscar simplemente Como dominicmotos1 116-031-9476 Auspicia Tribunero.com Optica Rausch Anteojos en el día Acepta tarjetas de crédito Rodríguez Peña Al 500 Esquina Tucumán 1141-432637 1141-4143-2637 Auspicia Tribunero.com Consultorio del doctor Achean Consultorio cardiológico Para hacerse todos los chequeos Tiene todos los elementos Así que andá sacando turno Están en 116526-3584 Respeta todos los protocolos Tiene todo ambientado Como para que vos puedas estar Tener la distancia social No tener contaminación Ni contagio Así que acercate Nada más Hacete un chequeo del bobo Que nunca está de más Y cada vez que todos cantamos De corazón De corazón Bueno Hagámonos justamente ver Nuestro querido corazón Muy bien www.tribunero.com En nuestro portal Con información Las 24 horas Del fútbol nacional Internacional Fútbol femenino También Y también deportes De pelota Como cuando empiece El torneo Vamos a hablar De softball también Tenemos un crack Ahí que sabe Cómo disparar Que sale de abajo El softball Claro Y el béisbol Es desde arriba ¿No? Eso Eso Sale de otro lado Ahí está Exactamente Vamos a aprender Saludos para la gente De softball Saludos para la gente De softball También especialmente De salta Que nos escuchan Y si bien nosotros Hablamos de fútbol También me echamos Ahí el softball Un poquito Bueno Tuvimos fútbol femenino La semana pasada Boca-River Superclásico Final superclásica Final superclásica Eh ¿Qué te generaba El clásico? Para mí iba a ganar Boca Para mí ganaba Boca esa final Pero nunca En la vida En la loquísima vida 7 a 0 Menos con River Para mí va a ser Un 2 a 0 Para Boca Porque Boca Era superior Porque Boca Tiene mejores elementos Y todo Pero 7 a 0 Una final clásica De fútbol femenino Mamita querida Eh Si no La verdad Ya que en una final Haya 7 goles Generalmente las finales Son Siempre cerradas Los rivales Estudian mucho Pero Bueno No miré mucho yo Lo que es la primera De River En el femenino Pero Boca Es un equipo Que tiene muchísimo gol Quedó Quedó Claro en este partido Es un equipo Que ataca muchísimo Ataca muchísimo Y los partidos De fútbol femenino Lo que yo estoy viendo Obviamente no estoy Tan capacitado Como vos en el femenino Que lo seguís más cerca Eh Veo que hay mucho Hay mucho gol Son muy abiertos Los partidos Son divinos Y veo Son divinos Porque a todos nos encanta Nos encanta ver muchos goles En los partidos Pero bueno Los técnicos En este caso El técnico de River No estará muy contento Porque realmente De recibir 7 goles Un problema defensivo Terrible Si aparte no se cerró Muy bien Porque Boca Lo que demostró Aparte de tener Un ataque bestial Una defensa muy cerrada Un medio campo Que cierra bien los espacios Y directamente No dejó jugar a River Le podió haber hecho Más de 7 goles Hicieron 7 Porque dijeron Bueno paremos Hicieron precio Hicieron precio Aparte queda todo esto Para la historia Y bueno Ya entonces La temporada del fútbol femenino Cerró Ya tenemos En primera B Perdón Vamos a empezar por la C En la C Ya hay dos ascendidas Que es la campeona Vélez Arfil Y San Miguel Que llegó ahí pateando penales Pero llegó Así que Tenemos a Entonces a Vélez y San Miguel Ascendidas por La divisional C En la divisional B Subieron Deportivo Español Y comunicaciones Que dieron La verdad Un verdadero batacazo Porque esos campeonatos Generalmente Uno en la teoría Dice que están proyectados Para Ferrocarril Oeste Que es uno de los que tiene Las mejores condiciones Y Argentinos Junior Sin embargo Se pincharon En el hexagonal final O si eran dos hexagonales Se pincharon Y bueno Terminaron dando El batacazo Las gallegas Y las carteras Así que El fútbol femenino En primera división También va a tener Va a estar divino La verdad que son torneos Para ver Le digo a la gente A nuestros oyentes Y televidentes También Porque nos ven en video También Que vale la pena Ver el fútbol femenino Porque se ve un fútbol Que está creciendo Muchísimas menos ingenuidades Están cada vez siendo Porque entrenan Bueno Técnicos generalmente Son varones Entonces vienen ya Con la picardía Del fútbol masculino Muchos equipos femeninos Tiran el condimento Tiran el condimento De fútbol masculino La experiencia Y ahora Se están armando Los clubes de fútbol La mayoría Están armando Lo que no existía Divisiones inferiores Inferiores Estamos hablando De chiquilinas Que empiezan Ya a los 13 años A jugar al fútbol Entonces ya a los 13 Ya empiezan a hacer carreras Y calcular Que en 5 añitos Vamos a tener Un fútbol Femenino argentino Compitiendo a nivel mundial Sí Por supuesto Jugando a nivel mundial Y teniendo mucha fuerza Viene en ascenso El fútbol femenino Y realmente las repercusiones Que está teniendo Ya en los medios grandes De los medios Como decimos nosotros De elite De acá de Argentina Ya se habla mucho De fútbol femenino Se está hablando mucho Y se va a hablar muchísimo Más también Pero no hay que quedarse Solo con la división de elite Que es la primera división Se puede ver tranquilamente Las categorías inferiores Porque la verdad Que tanto la B Como la C Tienen partidos apasionantes Obviamente es todo amateur Todavía Pero las chicas Le meten Agarra Juegan Se ve un fútbol Dejan el alma Dejan el alma Y muchísimas veces Si bien los resultados Pueden llegar a ser Abultados El partido llega a ser Apasionante Porque sucede Como que tiene Mucha similitud Lo veo El fútbol femenino Con lo que es El fútbol brasileño Porque una vez Me acuerdo Que vi un Botafogo Contra Flamengo Agarré el partido Empezado Y Botafogo Le estaba dando La paliza De subida Al Flamengo Pero el arquero De Flamengo Los zagueros Sacando pelota De la línea Una cosa Pero era humillante Ya Cuando veo el resultado Estaba ganando 5 a 0 Flamengo O sea 5 a 0 Flamengo Pero tuvo Los últimos 20 minutos Atrincherado Pegándole de punto Y para arriba Porque donde te Embocara uno Botafogo Y a ese ritmo Te embocaba cuatro Después Te lo terminaba empatando Entonces Eso sucede Con el fútbol femenino Es intenso Desde el primer minuto Hasta el minuto 90 De principio a fin Entonces Eso lo hace Muy atractivo Encima las chicas Están aprendiendo Mucha técnica Ahora Mucha técnica Están aprendiendo A parar la pelota Las arqueras Están especializando Ya empezaron A trabajar Entrenadores de arqueras Que son también Entrenadores de arqueras Son varones Que están entrando también Entonces Están capacitando Y guardo Que esto no va Desmedro de las mujeres Que estoy repitiendo Constantemente Que son varones Sino que están Transmitiendo los varones Lo que se llama El know how O sea La experiencia Van transmitiendo La experiencia Después se van a ir Sumando chicas también Y vamos a ver Un fútbol femenino La verdad Que ya para este año Nomás va a estar buenísimo Todos los torneos Imagínate Cuando estén Todos bien organizados Ya federal Porque por ahora Es nada más que en el AMBA Que se juega Y equipos de Rosario Tiene que ser Hay que pelear Y fomentar eso también No un fútbol femenino A nivel federal Exactamente Federal Que va a generar Algo que va a estar Va a valer la pena Pagar la entrada Para ver un partido Porque uno se va a ir satisfecho Y más de una vez Uno se va a ir aplaudiendo Al equipo contrario Porque uno que aplaude Al equipo rival La agarra Vos podés ganarle Al equipo contrario Pero si vos le ganas Y el equipo contrario Dejó el alma en la cancha Más de una vez Pasa que te Terminás aplaudiéndolo Festejando obviamente Por tu equipo Pero cuando se te cruza el rival Lo terminás aplaudiendo Por la agarra que puso Y eso se ve en el fútbol femenino Las pibas no se rinden Las chicas no se rinden Así que Eso lo vuelve más que atractivo Lo que es el interior del país Bueno yo lo que estuve viendo Un poco en las provincias Ya por ejemplo El Grano de Córdoba Ya está preparando muchísimo Aldo Sibi Aldo Sibi Unión de Santa Fe Aldo Sibi ya está reclamando Para jugar en AFA Ya tienen las chicas Que están entrenando Ya tienen sus planteles formados Así que en el interior del país También ya Está dando mucha difusión Y bueno Lo que hablábamos recién Federalismo para todo el fútbol femenino Para todo el fútbol femenino De todas las categorías Exactamente De todas las categorías También bueno Que llegue el dinero de la FIFA También Como para Ir dándole estructuras Y todo De forma y formatos A los campeonatos y todo Y que también haya Campañas de marketing También para que Todos los equipos tengan El omnibus A su disposición Y no tengan que tener Los problemas típicos De hacer una vaquita Entre jugadoras Hinchas Dirigentes Cuerpo técnico Todo para Para bancar el micro Para bancar el micro Eso lo tendrían que ya Ver Claro Los dirigentes Pueden La verdad Los dirigentes Pueden Los dirigentes Mueven dinero Así que tienen Muchísimas veces La capacidad Como para decir Bueno Vamos a fomentar Todo esto Y vamos a fomentar La verdad que Un deporte Que se populariza Muchísimo más Porque al ser Al tener interés Las mujeres En el fútbol Vamos a lograr Que se terminen Los problemas en casa Todo el día Mirando al fútbol La tele No se va a disputar más No, no se va a disputar más Tanto hombre y mujer Sentados mirando fútbol Pero cuántas veces Le ha llegado Más de uno Llegar a casa Y la mujer Está mirando el partido Y sentarte al lado De tu mujer O viceversa O estar vos Mirando el partido Y que venga tu mujer Y diga Che, cómo van Tanto bueno Pará, pará Que me siento a mirarlo Y mirás el partido Y todos están hablando El mismo lenguaje Buenísimo Está cuando se nicha El equipo contrario Se pone divertida La cosa Se pone espesita La cosa Bueno Una de las noticias Que tenemos para dar Es que Carla Cabrera Jugadora del conjunto De Tigre Una de las goleadoras De Tigre Lateral Te juega por las dos bandas Experimentadas Muchos años De fútbol Ahí la tenemos Tiene un cañón en el pie Tiene una Es muy buena A la hora de marcar Tiene una marca tremenda Muy buena subiendo Por cualquiera Tanto por derecha Como por la izquierda Se acopla muy bien A las volantes Se acopla al ataque Y le pega Tanto con pelota En movimiento Como con pelota quieta Bueno Deja su magia De Tigre Se va de Tigre Y se convierte En el nuevo refuerzo De Chacarita Juniors Así que Chacarita se lleva Una lateral de elite Una jugadora De muchísima calidad Y lo lamentamos Quienes simpatizamos Con Tigre Lamentamos muchísimo Su marcha Porque la verdad Que una joya Se fue Pero bueno Ella cumplió su ciclo Considera Ella dio lo mejor De Sid Y la verdad Que fue Tigre Es como cada jugador O jugadora A veces necesitan Un cambio de aire Un cambio de aire Seguramente le va a venir bien Arrasaron En el campeonato No se pudo dar El ascenso Por esas cosas De la AFA Pero arrasaron Metiendo goles La verdad Que fue No saqué La cuenta De la cantidad De goles Que hizo esta mujer Pero siendo lateral izquierda Fue una de las goleadoras Del torneo Así que está entre las defensoras Más goleadoras Del torneo Y otra también Que quedó libre Y atención Si me están escuchando Es Cintia Flamenco Una de las capitanas De San Miguel Porque cuestiones personales No va a continuar En el club No va a ser Más parte De las truenas Así que Directores técnicos Que me estén escuchando Atenti Porque tenemos Una jugadora De muchísima calidad Una capitana Una líder Y una persona Con unos ideales Intocables De una moral Intocable Así que Atenti a esa jugadora Porque esa jugadora Es una joya Que no nos vamos a meter En cuestiones personales No nos vamos a meter En cuestiones del club Esos ya son problemas De ellos A nosotros no nos van Ni el chusmerío Ni las cuestiones Lo único que le digo Es una jugadora Con valores morales Que son intocables Es una De una conducta Intachable Y una gran jugadora Así que a vos Director técnico De la A La B O la C Te vas a llevar Una gran defensora Una líder Positiva Y guarda con esto Te podes jugar De central Como de lateral Polifuncional Es polifuncional Y como es petiza Juega muy bien De zaguera Pero como es petiza Y por ahí Ahora ya están Optando por zaguera Centrales grandota La metes de lateral izquierda La metes de lateral izquierda Te corre toda la banda Te marca Tiene una garra Una entrega Así que técnico Atenti Que tenemos Una gran jugadora Que está libre Está con el pase En su mano Así que cuando la quieren Chicos Atentando A la espera de propuestas A la espera de propuestas Y vamos a ver Quien la atienta Muchísimo mejor Ojalá que sea Tigre O Villas Unidas Pero bueno Eso es un sentimiento Levine Escuchate esto Levine Estás escuchando el programa O la gente También O también Mayola Mayola Atención Bueno Esas son Las grandes cuestiones Bueno Otra cuestión más Que tenemos Del fútbol Femenino Es que Argentino de Merlo Está reclutando jugadoras Hay varios equipos De fútbol Femenino Que reclutan jugadoras Para las inferiores Así que Si querés jugar En Argentino de Merlo Querés dar la prueba Comunicate Al 11 5109 2940 Hablá ese número Te lo repito Es 11 5109 2940 Igual el programa Después va grabado Podés volver a escucharlo Y otro que está buscando También Chiquilina Desde 13 A 19 años Para las categorías Formativas Y conste que está jugando Primera división Ahora va a empezar A jugar en primera Es comunicaciones Así que Comun está buscando Chiquilina Jugadoras Entre 14 Y 19 años Con o sin experiencia No importa El tema Es que ellos Te van a preparar Ellos te van a entrenar Para que vos Hagas carrera en el equipo Y puedas llegar A la primera Están formando Claro La primera división Aparte va a jugar En la A Este año Así que Nada mejor que Alistarte en el conjunto De comunicaciones Está en Avenida San Martín Inazca Está en Centro de fácil Llegada Tenés el tren Tenés el colectivo Tenés de todo Para llegar ahí Inclusive hasta el lugar Para estacionar Bueno Para comunicarte Con la gente De comunicaciones Hacelo al 11 66 77 6 7 56 Lo repito 11 66 77 67 56 Comunicate Que están reclutando Jugadoras Y vas a empezar A hacer lo que son Las categorías Sub 14 Sub 16 Sub 20 Y después podés llegar A la primera división Así que Si conoces alguna Si alguna chica No se está escuchando O bien Conocen a alguna chica Que le interese Jugar al fútbol Que sueñe con jugar al fútbol Y se sienta que es maleta Se sienta que no tiene condiciones Que vaya Lo mismo Porque los técnicos Están preparados Y ellos van a buscarle El puntito Lo importante Para poder jugar al fútbol Femenino En este caso Es tener interés Y garra Después el resto Se adquiere La experiencia se adquiere Se aprende Se aprende Bueno Eso es lo que tenemos Con el fútbol femenino Así que bueno Muy completo Ah completito Para lo que está faltando Ainda Bueno Vamos a tirar un corto Ahora volvemos En un cachito Nada más Ahora te digo Con lo que viene Vamos a hablar De defensa y justicia En el próximo bloque Campeona de la Copa Sudamericana ¿Cuántos años tiene Defensa y justicia? A ver Vamos a tirar Me mataste Bueno Los papeles indican Que el club de defensa y justicia Tiene 80 Y es del año 1935 85 años dicen que tiene 85 para 86 Bueno No tiene 85 años De defensa y justicia Sino que tiene 42 ¿Por qué? Porque fue fundado en 1935 Pero nunca se jugó al fútbol Hasta el año 1978 Vamos a contar la historia Después de este bloque Porque está apasionante Lo que logró Espectacular Lo que hizo Espectacular Y siguiendo los papeles Del tanque Silla y de Uruguay El tanque Vamos al tanque Vamos al tanque Que con jugadores alquilados Jugadores prestados y alquilados Llegó a jugar una Copa Sudamericana Llegó a la de 2011 ¿Por qué no? Al 2012 fue ¿Por qué no pudo haber llegado Defensa y justicia Utilizando una fórmula Que es más vieja que el fútbol? Pero que ahora lo están utilizando Y que no tenés que gastarte 500 millones de dólares En la formación de un equipo Sino tenés que tener ingenio Nada más Me suena Por lo menos están dando el ejemplo ¿Volvemos en un minutito? Librería Suipacha Papelería Resmas Tóner Pendrive Cartuchos Fotocopias Agendas Y todo lo que necesitas Para tu oficina Consultá precios al por mayor Estamos en retiro A una cuadra de Plaza San Martín Suipacha 1122 Entre Santa Fe y Arenales 4393 4939 Kiosco de revistas Jorge Colecciones Fascículos Números atrasados Baterines de todos los equipos Del fútbol argentino Diarios, revistas, manuales y más Está en pleno centro Sarmiento y Maipú Llámalo o escribile Al 116534 4358 ¿Tu moto te dejó a pie? ¿Tiene problemas? ¿Hace ruiditos? ¿Precisa un service? Llámalo a los dominicanos Están cerca del 11 Están en Bulón Surmer Esquina Córdoba Tienen servicio de remolque Así que Te van a buscar en la capital Te llevan Te la arreglan Y te vuelves a tu casa Andando en la moto www.dominicmotos1.com.ar También en las redes sociales Lo podés buscar simplemente Como Dominic Motos 1 116-031-9476 Auspicia Tribunero.com Optica Rausch Anteojos en el día Acepta tarjetas de crédito Rodríguez Peña Al 500 Esquina Tucumán 1141-432637 1141-432637 Auspicia Tribunero.com El consultorio cardiológico El consultorio cardiológico Del doctora Chian Está en la calle Mario Bravo 162 Avellaneda Es bueno que te haga Los chequeos del corazón Que te hagas el acto físico Que te hagas todo Así que Tiene todos los aparatos Tiene para hacer ergometría Para todo lo que vos necesites Está ahí Podés buscarlo en las redes Como doctora Chian Podés entrar a drachian.com.ar O también lo mejor Podés llamar por teléfono O mandar un whatsapp También al 11-6526-3584 Le podés mandar un mensajito Consultar, llamar Hablar con las secretarias Ahí Y inmediatamente te van a orientar Y te van a dar un turno Para que te atiendas Atiende a obras sociales también Así que Es cuestión de hablarlo ya con el doc Con la gente del doc Muy bien www.tribunero.com En nuestro portal Estamos las 24 horas Con noticias del fútbol nacional E internacional Bueno Tricio Tenemos campeón de la copa sudamericana Defensa y justicia Defensa y justicia A ver Vamos a hablar Anterior Antes del partido Para vos ¿Quién era el campeón? Si vamos a los papeles Era Lanús Pero yo le tenía mucha fe A defensa y justicia De hecho Quería que gane Defensa y justicia Por el trabajo Que venía haciendo Crespo La verdad Viene haciendo Un trabajo bárbaro Crespo tiene muy poca trayectoria Como este En el Modena A segunda división Después había tenido Un paso por Banfield Que no recuerdo No le fue del todo bien No le fue Empataban mucho No ganaban casi nunca Mucho empate y derrota Entonces como que Estaba verde Lo que se decía también Un poco de Digamos De la historia De Crespo Como técnico Que se metió en el barro Vos fijate Crespo fue un tipo Que jugó 15 años En Italia En la elite O sea El es Digamos Económicamente Está salvado Podría estar viviendo En Italia En la pileta Tomando sol Y el tipo Se metió en el barro Vino a Argentina Dirigió Banfield Se fue de Banfield Se metió A un fierrito caliente Como era Defensa y Justicia Y realmente Lo metió En los planos internacionales Y no solamente Que lo metió Sino que coronó Con un campeonato Internacional Copa Libertadores Ahora va a jugar La Recopa Sudamericana Con el campeón De la Libertadores De Palmeiras Y puede llegar a jugar En Mundial de Clubes También En Mundial de Clubes Y ya tiene asegurada La Zuruga Bank Sí, sí Tiene un montón de cosas Así que Totalmente impensado Y realmente me pone muy contento Que clubes Chicos Humildes Humildes Digamos Entre comillas Como Defensa y Justicia De Florencio Varela Puedan estar En los planos internacionales Aparte Sí, yo lo mismo La misma sensación Para mí Por experiencia Por trayectoria Por un montón de cuestiones Además Para mí la final La iba a ganar Lanús Obviamente Cuando nos preguntaban A todos los tribuneros Nos iban preguntando Por las redes sociales Para quién Tirábamos Siempre uno tira No tenemos que andar careteando Porque la verdad Que eso de que no Nosotros somos neutrales Que gane Que gane nada Todos tirábamos Para Defensa y Justicia Porque nos parecía Que Defensa y Justicia Estaban en inferioridad De condiciones Que estaba trabajando muy bien Vos fijate que Defensa y Justicia Ascendió en el año 2014 Desde el año 2014 A la fecha Siempre ha tenido buenos técnicos Ha sido Bueno Ha pasado Holland Ha pasado Beca Cheche Beca Cheche Beca Cheche ha pasado Ahí también Entonces han tenido Buenos técnicos Que han dejado Una muy buena estructura Ellos siempre sostuvieron La estructura Y a partir de la estructura Y del ingenio Más que nada Lograron armar un equipo Tienen un Brian Romero Por ejemplo Que lo habían echado Independiente Lo echaron Pero mal Estaba muy emocionado Brian Romero Por la oportunidad De Defensa y Justicia A Donny Frías Me sorprendió mucho El autor del primer gol Salido también Salido también Salido de las inferión Pibes de 22 años Justamente A Donny Frías Puso el primer gol En el Mario Kempes Un golazo Un golazo Un golazo Porque empieza con el taco De Piscini En la puerta del área grande El desborde de Romero Creo que fue Bueno Le intenta rechazar Un jugador De Lanús Y bueno Le queda servidita Y le pegó con alma Y vida Y la mandó a guardar La mandó a guardar Ahí está Después bueno Vino el segundo gol Que llega también El segundo gol Fue un error En el segundo tiempo Ya un error defensivo Metía tanta presión Tanta presión Metió el conjunto De Defensa y Justicia Al Alcón Tanta que justamente Forzó el error De un zaguero El zaguero colombiano Andrés Pérez Alexander Pérez Se equivoca Estaba tan apretado Que se la tiró Sin mirar a su arquero No vio que estaba entrando Justamente Brian Romero Brian Agarra Aprovecha la oportunidad Un sombrerito Le mete el arquero Un sombrerito Galera y bastón Galera y bastón Ahí golazo Todos a cero Partido ya liquidado No obstante Con el partido liquidado De todo que hizo Metió al uruguayo Washington Camacho A Washington Camacho En su último partido En defensa Exactamente Mete a Camacho Mete Hace cambios ofensivos En vez de decir Bueno mirá Voy a meter Tres jugadores atrás Que le peguen de punta Y para arriba Y que corra el reloj Nada Vamos a buscar más goles Y justamente El uruguayo Washington Camacho En tiempo de descuento Mete El tercer gol Una jugada hermosa De pizarrón Desborde Queda la pelota servida En el área Muchos dicen Tenés un pálido El anuncio Yo creo que Para mí Defensa Lo borra totalmente Del partido Totalmente No fue pálido Le pasó por arriba Le pasó por arriba El planteo táctico De Crespo Increíble Y aparte Me gusta mucho Cómo juega Cómo toca Defensa Defensa Abre la cancha Desborda Centro Explosión Toque Pelota Exactamente Muchas cosas de potrero Que parece que ahora Los técnicos Están avivando Están volviendo Al viejo potrero El enganche La finta Bueno Correr en diagonal Tirar O sea sorprender Viejo Siempre como dicen ahora Los periodistas actuales Equipo vertical Equipo vertical Que vertical Bien Dejemos no De decir ese equipo vertical Que para mí Es una paparruchada Para mí también También me pasa exactamente Lo mismo Digo Dejemos en bromar viejo La cancha mide Por lo general 105 por 68 Viejo Hay que aprovecharla Hay que aprovechar Todos los recursos Para eso está el campito Para eso se está En la escuela de fútbol también Y el fútbol tiene Esa autonomía De que cada uno Dentro de la cancha Puede decidir Qué jugada va a ser Y eso fue lo que hizo Defensa y Justicia Se aprovechó todo No fue un pálido equipo Sino que directamente Le pasó por encima Exactamente Para mí lo borra Totalmente del partido No es que Que Lanús Quizás Subeldía Planteó un partido Que bueno En este caso Defensa y Justicia Le tiró los planes Por la borda Y le pintó Para mí le pintó la cara Sí, totalmente Y con buen fútbol Y con buen fútbol Con muy buen fútbol No fue una final Cerrada Ya del principio Defensa Jugando al fútbol Teniendo la pelota Y no teniendo la Digamos Sin ningún tipo De Porque a veces Se habla de la tenencia Vos la podés tener Pero sin contundencia Totalmente Defensa la tuvo Contundencia Desborde Centro Toque La verdad que Me saco la galera Con Con Crespo Y con el plantel Con el equipo Y también con la directiva También De conjunto al CON La verdad Es el primer título De la historia O sea Todos los títulos Que ha tenido Defensa y Justicia Han sido todos de ascenso Pero primer título De elite Nunca fue campeón Del fútbol argentino Sino que entró Por justamente Entrar entre los primeros De cada torneo Bueno Logró la clasificación Defensa y Justicia Había jugado La Copa Libertadores En la Copa Libertadores Al Alcon No le había ido bien Quedó afuera Y justamente Junto a puntos Para entrar como mejor Tercero Entró a la Copa Sudamericana Y entró de menos a más Ahí tenemos Unas plaquetitas Ahí De cómo fue la campaña Del conjunto al CON Que fue así Empezaron Bueno Ellos entraron En segunda fase En segunda ronda Justamente jugaron En Paraguay Contra Esportivo Luqueño Le ganaron por dos tantos Contra uno La revancha jugada En el Tito Tomaguelo Terminó uno a uno Por lo tanto Pasó el conjunto Colectivero Después Por octavos de final Jugaron contra Vasco Da Gama Empatando uno a uno En el Tito Tomaguelo También Y uno decía Bueno Con el equipo Vascadino Les va a ir mal Van a jugar en San Januario Ellos en San Januario Se agrandan Vasco está peleando El descenso en Brasil Necesita demostrar Otras cosas Y sin embargo Defensa fue Le gana por uno a cero Allá en Río de Janeiro Y logra el pasaje Después a la siguiente fase Que serían las semifinales Las semifinales Bueno Fue una cosa muy rara Perdón Cuarto de final Los cuartos de final Me estaba comiendo a los cuartos Con Bahía Que juegan contra Bahía En el Fontenova Nada menos En Salvador Le ganan por tres a dos Defensa Ya con esa victoria Ya prácticamente Tenía asegurada La clasificación Pero nunca hay que Subestimar a nadie Muchísimo menos Un equipo brasileño Entonces Cuando juegan la revancha En el Tito Tomaguelo En Florencio Varela Gana por uno a cero El colectivero El Alcón Ganó uno a cero Y logra el pasaje A las semifinales Y ahí tenemos Seguimos mostrando las imágenes Ahí tenemos Que con Coquimbo unido Empataron Cero a cero Con los chilenos Un partido rarísimo Porque cuando fueron a jugar El partido de Ida Chile ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo suspendieron por Coronavirus Un brote De contagio En el plantel Entonces suspendieron el partido Ahí está Y lo tuvieron que llevar a jugar a Asunción Exactamente Y cuando juegan en Asunción En la cancha El estadio de Olimpia Que Olimpia de Asunción Ya no juega más En el Defensor del Chaco Sino que ya tiene estadio propio Y juegan la coqueta Cancha de Olimpia Muy linda La cancha del decano Del fútbol paraguayo Empatan cero a cero Con los piratas Y la revancha La juegan Días después Porque se tuvo que hacer Todo volando Gana por cuatro Tantos contra doce El conjunto de defensa Y se gana este lugar Para la final Que se jugó En el Mario Kempes Y que termina Tres a cero Y siendo su primer Título importante De la historia Terrible Un aplauso para ellos Bueno Los datos que tenemos acá De Defensa y Justicia Es que fueron fundados En el año Mil novecientos treinta y cinco Pero apenas En el año Mil novecientos setenta y ocho Se afilian a la AFA Tuvieron que hacer Miles de movidas Era un equipo Que era azul y blanco Era Tenía otros colores Tuvieron que hacer un convenio Porque no llegaban Con el dinero Y el presidente De la empresa De colectivos Alcón Por eso le dicen El Alcón El Alcón de Varela El Alcón de Varela Ahí está La línea ciento cuarenta y ocho El presidente Se encarga a él De administrar Él esponsorea Él administra Dice bueno Yo me hago cargo De toda la parte Digamos De técnica económica De club Y ustedes se encárguense De la parte Digamos Futbolística Lo que si cambian Los colores De azul y blanco Le ponen los colores De la empresa De colectivo Verde y amarillo Verde y amarela Verde y amarela Verde y amarela Como un falcón Como el Alcón Entonces le ponen Verde y amarillo Entonces a partir de ahí Bueno la empresa De colectivos Es la que empieza A auspiciar Que empieza a manejar Y llegan a Llegaron directamente A lo que llegaron Tiene bueno Apenas 6 años En primera división Y bueno Es por la línea 148 de colectivo Que lleva los colores Y que le dicen Los colectiveros O el Alcón Así que Felicitaciones La verdad que Jugaron con jugadores Prestados Jugadores alquilados Jugadores desechados También Pocos recursos Digamos en el plantel Digamos Pocos recursos Y le pasaron la franela A tanto a un Boca A un River A un Flamengo A todos estos clubes Que ponen millones Y millones de dólares Jugadores que son Verdaderas vedetongas Muchos equipos Tienen jugadores Vedetongas Y yo no doy entrevista A mi no me toqué Se pelean con los compañeros Que agarraron Un grupo humano Extraordinario Y con este grupo Humano Extraordinario Lograron cosas Maravillosas Ganó Puso 13 Jugadores salidos De la cantera De la cantera 11 canteranos Así que ahí tenemos Y Pepe Sanz Se quedó bueno Quizás la última Final ya Porque ya está En el final de su carrera Con 40 Años Pepe Creo que en julio Ya cumple 41 Así que bueno Por lo que tengo entendido En junio ya Se está retirando Y bueno Obviamente la tristeza De no poder haber Ya en el final de su carrera Haber levantado Una copa Como la sudamericana No tan importante Si se le fue Se le fue el colectivo Justamente Se le pasó El último Badón Digamos El último Badón El último Badón El último El PP Sanz Así que bueno Ahí tienen Y bueno Ahora como dijiste vos Antes Tienen para jugar La Suruga Bank En Japón Tienen para jugar Copa Libertadores Porque este título Lo clasificó Directamente A la Copa Libertadores Y otra vez Que tenemos una plaquetita Dando vuelta Por ahí una fotito San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo Cómo festejó Cómo festejaron Los cuervos Ahí Porque le ganaron Al ganar El conjunto Al con justamente Automáticamente Los cuervos clasificaron Si no está la foto No importa Lo de menos Porque era nada más Que algo simbólico Es que los cuervos Están felices No pasa nada Ya fue Su presidente Se expresó en las redes Sí Muy contento Por la clasificación De San Lorenzo Yo diría Que tendría que estar Más contento Por lo que hace su equipo Y no clasificar De esa manera Pero bueno Son opiniones Sí son opiniones Los cuervos Están totalmente Desarmados Me parece que tiene Que solucionar Varias cosas Más que las institucionales Primero Institucionales Internas del plantel Bueno Con todo lo que estuvo pasando Con las declaraciones De Piatti Los hermanos Romero Bueno Sí un montón de De cuestiones Que me parece Que el presidente San Lorenzo Tendría que Y que varios clubes También Porque justamente Un periodista de CNN Nos empezó a seguir En las redes sociales Y decía Este periodista Uruguayo CNN Uruguay Estaba diciendo Justamente Que Como puede ser Que un equipo Como Lanús Utilizando una fórmula Viejísima Fórmula Del tanque Sisley Digo No es que Crespo agarraba Es más Ni debe saber Que existe el tanque Sisley Digo Con todo respeto Al equipo Al equipo de Misamor El equipo fusionado Pero utilizando Una fórmula vieja Del fútbol uruguayo De No tengo dinero No tengo plata Tengo que jugar en primera Y no tengo un mango ¿Qué hacían en Uruguay? El ingenio del tanque Agarraban y llamaban A Boca Perdón A Peñarol A Nacional Que llamó a Boca Que pinta para crack Tengo un arquero Tengo esto Tengo aquello Bueno damelos No tengo un mango Para pagarte Ustedes se encargan Si nosotros le pagamos Sueldo Pero Fogiamelo Y así fue Que el tanque Sisley Formó varios Uno de los campeones Con defensa y justicia El colita Merentiel Es salido del tanque Sisley El tanque Sisley Pasó por el tanque Surgido de la cantera De Peñarol La cantera de Peñarol Es tan fogeada Que se lo dieron al tanque El tanque lo hizo Debutar en primera Así que Y digo el colita Merentiel Porque el papá de él Era colita Merentiel Este es el hijo Es el hijo de Merentiel Y este Merentiel Ahí lo tuvimos Jugando adelante Con Camacho Y es campeón De la copa sudamericana Exactamente Y justamente Viene de esa cantera Que hizo el tanque Sisley Sin un mango Te llega Te sale Tercero del uruguayo De 2011 Tercero terminó el tanque Y no ganó campeonato uruguayo Por esa cosa de la vida Y termina jugando Copa sudamericana Y cuando juega La copa sudamericana Te pone dos argentinos Uno llamado Fogt 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 No, Fogt 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 Es parecido a Fogt A Fogt Es sacado de un equipo De Entre Ríos No lo conoce Ni Magoya Sin embargo Jugando Era el capitán Del tanque Después adelante Otro argentino más Llamana Llamana Cada vez que derraba un gol Nos acordábamos De su hermana Entonces Hacíamos Llamana Fenómeno Venía 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 El gol que raste Divino Divino Llamana Bueno Eso no es lo que Hacía el tanque Sisley Que vino haciendo Hasta que se mandó Una trampita Ahí con plata Porque a veces Los dirigentes Son impresentables Se mandaba una trampita Con plata Que le valió La desafiliación Al tanque Y ahora están descubriendo Que tiene deudas fiscales Que tiene un montón De cosas más Saltaron varias cosas Saltaron varias cosas Si bien el tanque Sisley estaba Para jugar el año que viene No lo dejaron Ahora está debiéndole Al ANSES Uruguayo Que es el BPS Le está debiendo Millones de pesos Que serían Traducidos a dólares Millones de dólares Que el tanque Sisley Andá a saber Dónde va a sacar esa plata Por lo tanto Sigue desafiliado Un equipo Que hasta hace Hasta el 2017 Era un equipo De primera Que si bien Tuvo sus cositas Pero un equipo De los que Luchaban en primera división Y que sentaban precedentes De que Sin tener un mango Se puede luchar Pero bueno Son esas cosas que pasan Y está bueno Que se vea Que en el fútbol No todo es plata Eso te iba a decir A veces no es tanto presupuesto Sino trabajo Dedicación Y también ingenio del técnico Totalmente Totalmente Un trabajo psicológico También injustamente En rato Vamos a hablar con un psicólogo Después Ahora Después de Un par de bloques Vamos a hablar con él Vamos a entrevistar Porque nos va a contar Un par de cositas Que tienen que ver Justamente con los Trabajos psicológicos Y en el deportista El laburo psicológico Es muy importante Exactamente Creo que en el ser humano En el ser humano En el ser humano Tal vez con bajo presupuesto Podemos llegar a ser un programa Totalmente competitivo Creo que se puede manejar A la vida de uno A la vida cotidiana De uno también Pero eso lo vamos a hablar Con el especialista Dentro de un par de bloques Bueno Fer Vamos a tirar un corte Ahora Ya está hecho Lo del halcón Y vamos a venir Y vamos a venir con Diego Yamos Que tiene un montón De cosas para contarnos Cosas muy piolas De otrora Los veranos El fútbol del verano También tiene Fútbol africano Tiene de todo Diego es como una botica Es una enciclopedia Es una enciclopedia de fútbol Es como una botica Tiene de todo Es una pulpería Bueno Volvemos en un minutito Así es Librería Zupacha Papelería Resmas Tóner Pendrive Cartuchos Fotocopias Agendas Y todo lo que necesitas Para tu oficina Consultá precios al por mayor Estamos en retiro A una cuadra de Plaza San Martín Zupacha 11-22 Entre Santa Fe y Arenales 4-393-4939 Kiosco de revistas Jorge Colecciones Fascículos Números atrasados Baderines de todos los equipos Del fútbol argentino Diarios, revistas, manuales y más Está en pleno centro Sarmiento y Maipú Llámalo o escribile Al 11-65-34-4358 Tu moto te dejó a pie Tiene problemas Hace ruiditos Precisa un service Llama a los dominicanos Están cerca del 11 Están en Boulogne Surmer Esquina Córdoba Tienen servicio de remolque Así que Te van a buscar en la capital Te llevan Te la arreglan Y te vuelves a tu casa Andando en la moto www.dominicmotos1.com.ar También en las redes sociales Lo podés buscar simplemente Como dominicmotos1 116-031-9476 Auspicia Tribunero.com Optica Rausch Anteojos en el día Acepta tarjetas de crédito Rodríguez Peña Al 500 Esquina Tucumán 11-41-43-2637 11-41-43-2637 Pisa Tribunero.com El consultorio cardiológico Del doctor Achean Está en Mario Bravo 162 Piñeiro Avellaneda Agarrás el puente Puerredón Pasás a la derecha Por avenida Pavón Que ahora se llama Irigoyen Ahora es Irigoyen Irigoyen Hace mucho que no ando Por esos pagos Ahí va hasta Está hermoso Es un muy lindo lugar De muy fácil acceso Le pegás derecho Podés ir en auto Porque tenés lugar Para estacionar de sobra Así que está buenísimo Así que consultorio Cardiológico El teléfono es 11-65-26-3584 Te pueden dar turno También Vía Whatsapp Porque está todo Modernizado viejo Ah no sabe Así que bueno Un ratito voy a ir a visitarlo Al doctor Voy a hacerle una entrevista Voy a ver cómo está todo Y voy a ver cómo está Mi corazón también Muy lindos los consejos Que dieron otra vez El doctor Achean Muy bueno Y le voy a pedir uno más también Porque mi corazón Es delicado Tiene que ser Muy bien cuidado Trátalo bien Es una canción de Diego Verdad Guerra Tenés el corazón Con agujeritos Tenés el corazón Tenés el corazón Con furiños ahí Bueno vamos a hablar De corazón Y hablando de corazón Y del corazón Voy a llamar a mi amigo Diego Llamo Diego ¿Está por ahí? Hola Hago programas Hago programas Hago programas sin aire acondicionado Porque me cuesta Un poquito adaptarlo Pero bueno Está piola hoy Está piola Está fresquito Está lindo No me diga Bueno yo acá Con la compañía De mi turbo ventilador Acá en la redacción Tribunera Para contarles Las mejores historias De verano Si me pueden mejorar Y el eco Mi amigo Fernando Blanco Por favor Ahí está Sí hace que sí Pulgar para arriba Siempre listo Como voy a cabo Siempre solucionado Y aparte está vestido de verde Hoy ferrocarrilo este Viste Quedaron afuera Bueno pero él viene Lo llevó en el corazón Bueno ¿Tenés buen eco ahí? Ah mirá vos No no Ahí estamos bien Ahí estamos bien Espectacular Pero pulgar para arriba Dos ahora Dos pulgares para arriba Ahora Muy bien Vamos ahí Bueno Te contaba Como les había prometido A la audiencia R en el radio De Tribunero Radio La semana pasada Historias de verano Aquellas historias informales De verano Porque claro Nosotros podemos hablar De fútbol estival Todo este enero y febrero Pero ha sido Competitivo Ha sido frenético La Copa Maradona La Libertadores que se viene La Sudamericana Ahora se viene Hasta el Mundial de Clubes En Catar En febrero Cuando en realidad En febrero Estábamos nosotros Preparando el comienzo De un torneo nuevo En Argentina Bueno Ya nadie se acuerda De la Copa de Oro De la Copa de Zafigo De la revancha De tantos torneos Y torneos En Mar de Plata Mendoza Y otras ciudades Turísticas Argentinas Incluso también En el exterior Por supuesto Y nosotros queremos Reflecar algunas historias Para que los oyentes Se diviéran un poco Con Tribunelo Radio Aparte de informarse Como muy bien Lo están haciendo Con ustedes Marce Y varias historias Y varias historias Que comienzan A partir del 68 1968 Fue el primer año Que se juegan Estos torneos Preparatorios Para los campeonatos Que luego Tomarían parte En la época regular El primero El primero fue La Copa Libertad Que no se juegan En Mar del Plata Se juegan En otras ciudades Y que ganan San Lorenzo Ahí la ciudad Feliz Balnearia Toma la organización Y comienza Con sus famosas Copas de oro Que duraron Hasta 2017 Que no fueron Ininterrumpidas Y el primer hecho Que queremos recordar Es en el 77 Como yo te decía La semana pasada ¿Quién se imaginaría Una selección argentina Jugando contra Boca Y River? Bueno, eso pasó Pasó que la selección De Menotti Que se preparaba Para su primer mundial En el 78 En enero de ese 77 Juega el pentagonal Con los dos colosos Del fútbol argentino Más Newy Y a los sigue De Mar del Plata Logra dos empates Dos triunfos A River Le termina empatando Dos a dos Con goles de Villa Y Ardiles Y a Boca Le gana 1 a 0 Con gol de Bertoni Y termina ganando El título Y vos imaginate Hoy Messi O cualquiera De los astros actuales Jugando contra Boca Y River Con el nivel De Boca y River De hoy Sería bárbaro Sería fabuloso Aunque bueno Yo soy demasiado soñador Me parece Soñar no cuesta nada Diego Dice el dicho ¿No? Sí, bueno Soñar no cuesta nada Pero con la realidad Y el caos Que siempre hablábamos Vicio en el fútbol argentino Sí, por supuesto Los calendarios Todos mal hechos Mal organizados Todo Que si todo fuese ordenadito Y bien trabajado Esta cosa ya no sería Un deseo utópico Digamos Sino que sería algo Que podría realizarse Lo atamos con alambre Tranquilamente Tal cual La ley del mínimo esfuerzo Sí, sí En realidad este verano Fue por la pandemia Pero igualmente Desde 2018 A esta parte Hay partidos sueltos Ya no hay más torneos Eso después lo vamos a explicar Un poco Pero te sigo contando Sigo tirando así Para el oyente Historias Y después ustedes Me pueden acotar Todo lo que quieran Boca y River Fueron obviamente Las estrellas De los veranos Así que tenemos varios De los colosos No por darle No darle lugar A otros equipos Sino porque Los dos superclásicos Fueron los Que más protagonizaron En el 84 Boca gana un clásico Y un torneo A pura potencia Le gana River 3 a 0 Ambos estaban en decadencia Realmente Institucionalmente Bueno El Ceneice gana Con tres goles De Gareca Le expulsan a River A dos jugadores Y además Hugo Gatti Le atajó en penal Al uruguayo Vica Así que le salieron todas Al equipo que en ese momento Dirigía Miguel Ángel López Que luego Se queda con ese pentagon Alberto Vica Jugaba nacional Campeón del mundo En el 81 Con los bolsos Alto puntero Jugó en River de Montevideo También en Racing 9 O extremo Ah, extremo Siete extremo Extremo Un jugadorazo Era Vica Sí, sí, sí Bueno Después viene el 86 A ver Marcia Acá se te van a caer También las lágrimas A vos Porque el gol de Enzo A Polonia Es espectacular River 5 Polonia 4 El mejor partido De toda la historia De los veranos En Mar del Plata Ganaban 4-2 El equipo europeo Que se preparaba Para el Mundial de México Era uno de los participantes Y River lo empata Y lo da vuelta En la última jugada Con ese cabezazo De Ruggeri Y esa parada de Pecho Y chilena Espectacular De Francescoli Que termina Definiendo 18 de febrero Del 86 Esa Copa de Oro Segunda Copa de Oro De la que también participaba Boca Después River le gana A Boca el clásico Y se llevó Y se llevó el título Pero sin ninguna duda En el 86 Ese golazo De Francescoli Fue la imagen De los torneos de verano Pero aparte Los medios uruguayos Durante una semana Me acuerdo Pero me lo acuerdo Como si fuese hoy Todos los medios Todos los canales Radio, televisión Inclusive Los diarios También hablando De ese golazo Una poesía Ese golazo Parecía Siempre obviamente Uruguay Siempre se habló Del torneo local Le dan mucho lugar A lo que es El torneo internacional Se hablaba en esa época Mucho de fútbol Argentino, brasileño Alemán, inglés O sea Ya estaban en esa época Ya se hablaba muchísimo Pero lo que fue Ese gol Ese gol Fue Dio para hablar Pero Dio para hablar Durante décadas Décadas Muchísimas Una bestia Poesía en movimiento Totalmente Fue de loco Ese partido Pero Francescoli Lo que significó Inclusive en Uruguay Después de esa Performante Francescoli Decían Bueno Con este Francescoli Enchufado Arrasamos en el mundial Del 86 Igual Pasó todo al revés Ganó Argentina Sí, sí Bueno Hablando de goles épicos No fue Menos Lo que pasó Un año después Con el Boca 3 River 3 Que le dio Al equipo Dirigido ahora Por César Luis Menotti La copa de oro Con ese Cabezazo De Enrique Rabina Que estábamos recordando La semana pasada Un remate De Gustavo Torres Aquel juvenil El Tuta Que le pega Afuera del área La pelota rebota En el poste River se queda pidiendo Un offside Inexistente Y entra Rabina De cabeza E igual al partido Que River ganaba 3 a 1 Y que con ese resultado El equipo En ese momento Dirigido por Menotti Repito Se lleva la copa de oro Impresionante El Tuta Torres Hace un tiempo Habló Un año atrás Habló con nosotros Contribuneros Contándonos sus historias Sus andanzas Por la primera división Del fútbol Argentino Por Boca Junior También pasó por Vélez Pero no le fue bien Una lástima Claro, claro Bueno, después en el 88 Otra vez Boca Es protagonista Pero esta vez con Racing Un partido Rarísimo También Por la copa de oro Donde Al equipo Ceneice El recordado Árbitro Abel Nieco Le expulsa Tres jugadores Le expulsa Al tucumano Humberto Colla Gutiérrez Y luego Agatia Rabina En la misma jugada A pesar de eso Jorge Comas Marca dos goles Para Boca Sin embargo El recordado José Totti Iglesias Empata para Racing Dos a dos Boca no lo pudo aguantar Pero por lo menos Cosechó un punto En ese torneo Que finalmente También el equipo Ceneice Termina ganando El mayor ganador El azul y oro De los títulos De verano Ese dos a dos Con ocho contra once Después podemos recordar En mil novecientos noventa y tres Una para River Que El equipo que dirigía Daniel Pasarela Llevaba trece partidos Sin ganarle Al Boca De Oscar Tavares Entre oficiales Y amistosos Bueno En la copa revancha Y en un catorce de febrero River se enamoró De un triunfo Porque Con dos goles de Ramón Díaz Ganó dos a uno Y pudo cortar esa racha Que lo festejaron Como si hubiera sido Un título del mundo Yo me recuerdo Los bocinazos Por Pinamar En ese momento Yo estaba verañando allí Y La algarabía De la gente millonaria Era impresionante Como si hubieran ganado Una intercontinental Fue una época Que lo agarró De Nieto Lo tenía De Nieto 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 y bisnieto Nieto y bisnieto Si Vos te acordás El partido de la Libertadores Aquí el 4 a 3 De Boca Es espectacular De Gambetita a la Torre Los goles de Gambetita a la Torre Bueno Hablando justamente De Diego Fernando a la Torre Fue un protagonista También de los torneos de grano Pero por un hecho muy desagradable Ustedes recordarán 1999 Ya con la camiseta de Racing Que había ido mal de Boca Había hecho de Boca De Beira Era un cabaret Después pasó a Central No había quedado bien Su relación con la hinchada Azul y Oro A punto tal que En un partido Repito Jugando para Racing Marca un gol contra Boca Va hacia la tribuna Y se tapa la nariz En una señal Bastante desagradable Payasesco lo que hizo Perdón por la expresión Pero payasesco Si fue un payaso Payasesco Si Si Este inoportuno Y mereció el repudio De la gente de Boca Por supuesto Y de buena parte De la prensa Después tenemos Las historias De los 2000 Marce Una muy recordada Es el triunfo Del equipo de Bianchi Con suplentes De Boca Estamos hablando Frente a River Otro superclásico Muy recordado Los juveniles Que en ese momento Por lo menos Lo eran Moreno Y Bataglia Marcándole a River Que venía Con los titulares Ese 2 a 1 Que motivó La renuncia De Ramón Díaz Y su reemplazo Por Américo Rubén Gallego Un escándalo Un escándalo Realmente Para ese River Que tuvo Muy mal verano En 2000 Otro Escandalete En 2002 El 4 a 0 De Boca Suspendido Por la hinchada De River Tirando todo tipo De objetos Al campo de juego No aguantando No aguantando Por supuesto La superioridad Notoria Del equipo Azul y Oro En Mendoza Con dos goles De Ariel Carreño Aquí el delantero De las inferiores Otra para el millonario Fue en 2007 Cuando el equipo Dirigido Por Boca Por Miguel Ángel Ruso Como ahora Ganaba Y era más Pero River Se lo empata Uno a uno Termina Con 11 jugadores El equipo Azul y Oro Contra 9 El millonario Y no Lo puede desigilar Ni siquiera En tiempo De prórroga Y después El equipo millonario Gana 6 a 5 Por tiro Del punto Del penal En 2012 Muy recordado Ese tiempo Porque River Se ha habido La B nacional El año anterior Era el primer verano Se decía Que el superclásico Que en ese momento Se iba a jugar En Chaco No se iba a hacer Por temor a incidentes Por temor A todo lo que pudiera Pasar Se jugaron los dos partidos Los dos Los ganó Boca Realmente increíble Los dos con los goles De Nicolás Blandi En 2015 Otra Epopeya Para los Ceneises Con aquel 5 a 0 Que fue la mayor goleada En superclásicos De verano Y que motivó Que después El plantel Dirigido por ese momento Por Rodolfo Arroa Rena Subiera una foto A las redes sociales Mostrando los 5 dedos Y cargando Un poco A su rival Después en 2016 Bueno Ahí Marcelinho Vos tuviste Un algo de responsabilidad Me mandaste a Curi De mi primer trabajo En tribunero.com Que lo recuerdo Con mucho cariño Un estudiante de gimnasia Que era un partido de fútbol Y que terminó siendo Un combate De kickboxing Digamos De alguna forma Fue muy desagradable Lo que pasó En el clásico platense En Mar del Plata Lo gana Estudiantes 1 a 0 No termina ese partido Ascajíbar Que ahora está en Europa Que representaba a estudiantes Golpea a Medina de gimnasia Se expulsado Y ahí todos Se toman a golpes de puño A puntapiés Y el árbitro Silvio Trujo Decidió suspenderle el partido Fue uno de los últimos recuerdos De los veranos Que Como decíamos antes En 2017 Tuvo su último Verano Con torneos Ya en 2018 Hubo partidos sueltos El último Boca River En 2018 Que fue para los de Gallardo Con gol de Borré Y Bueno Ahora solamente El recuerdo Y los archivos Y los videos Y los audios Que también por supuesto Podemos guardar De aquellos partidos De aquellas historietas De verano Que tanto nos gustaban Y tanto nos encantaban Marce Antes de los partidos En serio Ahora Que debut tuviste Aquella vez Que debut Porque debutaste No con un partido simple Era un clásico En Medina de Plata Se fue a Luna Park A ver boxeo Por eso Por eso te digo Un tal Marcelino Me mandó cubrir Lo que era un partido De fútbol Me dijo Hacé estudiante de gimnasia Si tenés ganas Y más Una batalla campal De otro partido Y bueno Finalmente Terminé optando Por estudiante de gimnasia Que justamente era Me parecía a mí El partido de la fecha Bueno Bueno Así Se empieza a veces ¿No? En el periodismo Y bueno Me tocó empezar Esta hermosa historia Que ya lleva Que está por cumplir Cinco años En Tribunero Que arrancó Con un partido De fútbol Y como decís vos Atriz Terminó en el Luna Park Con una velada Pugilística Así que tuviste Que cubrir un combo Kickboxing Tuviste que hacer Todo en un combo Así que arrancaste Con todo Sí, bueno Ustedes recuerdan Perdón por la expresión La patada De Nicolás Mazola Al centro delantero De gimnasia A un rival Creo que fue A Andújar Me parece El arquero de estudiantes Que fue Harto repudial Y que mereció Varias fechas De suspensión La intervención De Juan Sebastián Merón Presidente de estudiantes También Ahí hablando Muy mal De todo lo que había pasado Que había estado Regonzado Bueno, sí No, realmente Te digo Bueno Como debut Fue igual Lo recuerdo Con mucho cariño Marce Ya te digo Justamente el amor Que siento Por todos ustedes Y por toda la banda tribunera Y ese fue Mi comienzo Y por eso Lo recuerdo Con tanto amor A pesar de todo Gaje del oficio Exactamente Bueno ¿Qué más tenés ahí? Bueno Tengo Mirá Tengo bastante Tengo África Tengo CONCACAF Tengo Ascenso Ah, la flauta Y tengo Sí, sí Tengo bastante Siempre Acá con buen material Sí, bien armado Sos la pulpería Sos del fútbol Tenés todo Una botica De todo Tenés ahí Bueno ¿Por cuál querés empezar? ¿Por el África? Ponemos el orden A ver Tiramos una línea De cada cosa Para no aburrir Y no tanto Complicar a los oyentes El Chan Camerún Es el Campeonato Africano de Naciones Torneo para jugadores De ligas locales De África Bastante pobre No hay mucho Para decir Malí y Camerún Son los dos primeros Clasificados a los cuartos De final Torneo con muy pocos Gales Si no he hecho mal La cuenta 26 en 18 partidos Mucho 0 a 0 Mucho 1 a 1 Un torneo Que es obviamente Emergente A pesar de que Ya empezó en 2009 En la Coca-Caf League Pedro Troleo Se quedó afuera Con el Olimpia de Honduras En la semifinal Respectiva Perdió con el Alajuelense De Costa Rica Por tiros del punto Al penal Va a quedar todo Entre costarricenses Porque Alajuelense Va a definir Contra su Archirrival Zapriza El título Igualmente Ellos cuatro Y dos equipos más Están clasificados Para la próxima edición De la Liga de Campeones De la Coca-Caf Esta es la Liga De la Coca-Caf Que es el segundo torneo Podrían ponerle Nombres más fáciles Pero bueno Como siempre Para complicarle A los cronistas Y en cuanto al ascenso Marce Bueno Espectacular lo que está pasando Con todas las categorías Pero especialmente Con la B Nacional Ayer Estuve siguiendo A la madrugada Una definición No digo que sea Un fútbol pulido Ni sea River Polonia Ni mucho menos Pero Platense Y Deportivo Riestra Ejecutaron muchísimos Tiros desde el punto Del penal Para definir A uno de los semifinalistas Por el segundo ascenso El primero Ya lo tiene Sarmiento Ganó Platense Finalmente En una definición Apasionante Y junto a Atlético Rafaela Y a Estudiantes de Buenos Aires Van a protagonizar Semifinales Con Estudiantes de Río Cuarto Que había sido El perdedor de la final Te lo repaso Estudiantes de Río Cuarto Con Estudiantes de Buenos Aires Por un lado Y Atlético de Rafaela Contra Platense Por el otro Vamos a tener Unas semifinales De Campanillas Para determinar A ver quién es El segundo Ascendido A Primera División El próximo torneo Que tendrá 26 equipos Porque recordemos Que no hay descensos Va a haber promedios Pero no descensos Otra de las risas Que envuelve Al fútbol argentino Que bestia Que manera de patear penales Ayer 10 a 9 Un partido Y otro 8 a 7 Festival de penales Penales Aparte que bien pateados Bien pateados Exactamente En la C y en la D También La mayoría de los partidos También Se están definiendo Como se diría antes Desde los 12 Nunca recuerdo Si son 11 o 12 pasos Yo tengo un problema Con el número también Los 12 Por lo menos los socios Son 12 pasos Con la enchada de boca Los socios 12 de los socios 12 de la 12 12 pasos Pero yo tenía un problema Con el numerito también Claro, claro Marce Y permítime Finalmente Recordar Un hecho Deportivo Que Bueno No es fútbol Pero que puede ser histórico Para la Argentina Porque Ya están jugando La selección Nacional de handball Apodada a los gladiadores Enfrentando a Qatar En el Mundial de Egipto Que se juega Cada dos años Si Argentina gana Pasa a los cuartos De final Por primera vez En su historia Sería Un resultado Enorme Enorme Importantísimo Para un deporte Como el handball Que es uno de los tantos Que antes Era amateur Y que estaba A la sombra De los grandes Y que ha crecido Notoriamente Bueno Ojalá por los gladiadores Porque están haciendo Una campaña Espectacular Le han ganado A Croacia Le han ganado Han perdido Ahí nomás Con Dinamarca Así que también Vamos a estar Haciendo fuerza Por ello Uruguay Proyecto Y ahí se crea El handball Así que bueno Uruguay Es como Inglaterra Es el que creó El handball Y nunca gana Un mundial Y nunca gana Es como Inglaterra Inglaterra inventó El fútbol Y Tiene un solo mundial Un solo y comprado Y comprado Exactamente Con esa pelota Que picó Que hoy en día El 66 Esa pelota Que pegó en el palo Que picó en la mitad De la cancha Y el árbitro Cobró gol Efectivamente Eso Y bueno ¿Tenés algo más ahí Dito? No, no Creo que mucho más Que esto Bueno Vamos a seguir Por supuesto Las definiciones Del ascenso Porque está el federal Todas las categorías Y Veremos Con qué Algún otro informe Venimos La semana que viene Ajá Y vamos a tener Copa Libertadores El lunes El lunes vamos a tener Campeón de Copa Libertadores Efectivamente Claro Si yo no sé A cuántos Puede llegar A importar Si la verdad Una definición Entre brasileños La eliminación De Boca Riel Por lo menos Acá en Argentina No sé Vos yo sé Que tenés Tu corazón Con Brasil Y Palmeiras Santos Es un partido Realmente De jerarquía Pero claro No es lo mismo Que si hubieran llegado Algunos de los dos Colosos argentinos A la final Y vamos a seguir Vamos a seguir El fútbol Y seguramente Tenemos también Alguna historieta Alguna Alguna de esas Que a mí me gusta Tanto recordar A los oyentes Para que No todo sea actualidad Y también Sepan que El fútbol No empezó a llegar El martes Totalmente A mí me quedó Perdón Marcel El sueño De Boca River En el Maracaná Pero igual Iba a faltar algo Porque iba Un Maracaná vacío Si totalmente Iba a faltar algo O sea El sueño O la frutilla del potro Hubiera sido un Maracaná Repleto de argentinos Porque en el caso Que se fue dirigente Calculo que Iba a estar explotado De gente Y una final Boca River Un Maracaná lleno La verdad que yo creo Que hubiera sido De película Pero bueno Igual la vacuna está Están vacunando Brasil Empezó a vacunar también Así que bueno Vamos a tener que esperar Seis meses más Si en seis meses Ya vamos a estar volviendo Si Dios quiere a la cancha Es cuestión de esperar Es cuestión de armarse De paciencia Y bueno Que tenga la oportunidad De vacunarse Que reciba la vacuna Y que no vengan Con chistes raros A ver si todavía Le pasa cosas Como le pasaron A Cachopolino Y otras cosas más Que me van a contar Ahora en un ratito Bueno Diego Muchísimas gracias Seguís en el portal Entonces Por supuesto Como siempre Marce Y les recuerdo A todos Los oyentes Que en mi canal Diego Periodista Eso te iba a decir Pueden seguir Lo mejor De mis columnas De Tribunero Radio Si quieren repasar Todo esto que conté Que por ahí Es mucho Bueno yo lo resumo Y con mucho gusto Lo subo a mi canal Diego Periodista Y lo comparto Para todos ustedes A suscribirse entonces Y otra cosa también Vas a dar un recital Vos este fin de semana ¿Tenés pensado Algo de eso? Sí efectivamente Bueno mi otra actividad Que es la música Efectivamente El sábado que viene Voy a hacer una actuación En vivo Desde acá Desde la sala De mi casa Por mi Facebook Diego Llamus Así que bueno También allí Vamos a estar Interviniendo Con mi otra pasión Que es la música Ahí está Y con temas Escritos por vos Sí, sí Claro, claro Por supuesto Con lo mejor De mis composiciones Haciendo foco También en esta época De verano Tengo varios temas Que tienen que ver Con esa época Así que bueno Más mis clásicos De muchos años Para cerrar Para cerrar Diego Tribunero Tribunero Por favor La cortina De tribunero Por favor A ver la puedes hacer ¿Te animás? Claro A ver, a ver, dale Tribunero A ver Tribunero 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 Con Marcelino Y el equipo Tribunero Tribunero Todo el fútbol Y los deportes Qué grande Qué grande A que los oyentes Sepan también Que Diego Llamus Es el autor De la cortina Exactamente De la apertura De tribunero Soy bueno Y el lunes Perdón El sábado a la noche Vamos a poder El sábado a la noche Vamos a poder escuchar A Rosa de Angola Me imagino, ¿no? Sí, claro Rosa de Angola Uno de los mejores temas Que tiene Diego Llamus Bueno, vamos a ¿A qué hora, Diego? ¿A las nueve? No, todavía No está definido Ah, bueno Entre ocho y nueve Ah, había escuchado A las nueve Listo, listo Sí, sí Entre ocho y nueve Sí, a partir de las siete Ocho de la tarde De la noche Según, bueno Mi amigo Martín Covini En el momento Que comparezca acá en casa Que va a ser el encargado De hacer la transmisión Sí, obviamente Va a estar Rosa de Angola Cosa que te agradezco A vos, Marce Porque vos Me recuerdo Que fuiste mi letrista Ahí en portugués Así que El traductor El traductor El traductor Todo salió de tu ingenio Único que feis Atrás de un sound Ahí tu tema Bueno Muchísimas gracias Dieguito Entonces nos estamos viendo El lunes que viene Si Dios quiere Dale, buenísimo Abrazo del gol, viejo Bueno Vamos a un corte Volvemos en el próximo bloque Vamos a entrevistar A justamente Un psicólogo Que estaba vinculado Al deporte Estuvo vinculado Está vinculado Al fútbol femenino Pero vamos a hablar De todo un poco Lo importante De la psicología Que tiene que ver En nuestra vida En nuestro deporte Después En el sexto bloque Vamos a tener A un tal Cacho Polino Que parece que se dio La vacuna Lo que no sé Es que vacuna se dio Lo vacunaron Eso sería la síntesis A Cacho Polino Lo vacunaron Lo vacunaron Que sería el título Delante del próximo bloque Exactamente ¿Cómo habrá quedado? Porque lo vacunó Viste que Cacho Es muy amigo Del pastor Y el pastor Viste que se conoce A Dios Y a Virgen Santísima Justamente Es el pastor Por lo tanto Conoce a Dios Es un embajador De Dios Acá en la tierra Y parece que también Que entre ellos Consiguieron vacunas No sabemos Si es la rusa Sabemos si es la cubana No sabemos Si es la india El tema Que los muchachos Fueron vacunados Eso todavía tenemos Para hablar A partir del sexto bloque Vamos a ver Los efectos Que han generado Bueno Vamos a un corte Volvemos en un minutito Y ya sacamos al aire A Gustavo Quesada Al licenciado Gustavo Quesada Que va a hablar Con nosotros Librería Zupacha Papelería Resmas Tóner Pendrive Cartuchos Fotocopias Agendas Y todo lo que necesitas Para tu oficina Consulta precios Al por mayor Estamos en retiro A una cuadra De Plaza San Martín Zupacha 1122 Entre Santa Fe Y Arenales 4393 4939 Kiosco de revistas Jorge Colecciones Facículos Números atrasados Baterines De todos los equipos Del fútbol argentino Diarios Revistas Manuales Y más Está en pleno centro Sarmiento Y Maipú Llámalo O escribile Al 1165 34 4358 ¿Tu moto Te dejo a pie? ¿Tiene problemas? ¿Hace ruiditos? ¿Precisa un service? Llama a los dominicanos Están cerca del 11 Están en Bulón Surmer Esquina Córdoba Tienen servicio de remolque Así que Te van a buscar en la capital Te llevan Te la arreglan Y te volves a tu casa Andando en la moto www.dominicmotos1.com.ar También en las redes sociales Lo podés buscar simplemente Como dominicmotos1 116-031-9476 Acepta tarjetas de crédito Rodríguez Peña Al 500 Esquina Tucumán 11-41-43-2637 11-41-43-2637 Auspicia Tribunero.com Optica Rausch Anteojos en el día Acepta tarjetas de crédito Rodríguez Peña Al 500 Esquina Tucumán 11-41-43-2637 11-41-43-2637 Auspicia Tribunero.com Consultorio Cardiológico Del Doctor Achan 11-65-26-35-84 Anda pidiendo turno Está en el barrio de Piñeiro Ahí en Avellaneda Acá nomás Pasando Puerte Pueyrredón Le pegás derechito Por Avenida Yrigoyen Hasta el 1800 Tenés lugar para estacionar Es de fácil acceso Podés ir en auto Moto, colectivo Bicicleta Tren Como lo que quieras Podés llegar Y aparte Respeta todo el tema Protocolar Así que está bueno Con el tema de COVID Y no te dejes estar Con tu corazón Hacete chequeos Con el Doctor Es Mario Bravo 162 www.dracham.com.ar Muy bien www.tribunero.com En nuestro portal Estamos las 24 horas Con noticias Del fútbol masculino Fútbol femenino Fútbol internacional Hablamos de campeonato De Singapur Te pasamos noticias De lo que sucede En el fútbol africano No solo dentro de la cancha Sino que fuera de la cancha También Tenemos fútbol asiático Tenemos fútbol De todos lados Porque nos apasiona Justamente El deporte reino El deporte popular El deporte más lindo Del mundo Sin despreciar Obviamente Sin menospreciar A los demás deportes Así que Bueno Ahora vamos a llamar Por teléfono Tenemos contacto Ahí no se si Por Zoom O por donde Ya lo tenemos Al licenciado Está esperando A ver Dígame licenciado Gracias Muchas gracias ¿Te acuerdas del chavo? ¿Te acuerdas del chavo? No perdón Perdón Yo no sé No era nacido No sé quiénes son Le tuve que poner un capítulo Para que entienda De lo que era Para que se ayorne Si no no me entendía Los chistes Claro Y miraba Este que dice ¿De qué me habla? Te emocioné Y sobre todo en verano Me miraba Sobre todo en verano El chavo El chapulín colorado Eso lo conocía Digo Pero los chiflados No lo conocía Eso los chiflados Así que bueno Tuvimos que hacer Un programa especial Dedicado a los chiflados Para que me entiendan Los chistes Si no Igual que mis pibas Cuando les hacía los chistes viejos Decía ¿De dónde sacaste eso? Pum Televisión O ponerle algo Para que lo entiendan Me lo festejen Por lo menos Para quedar bien Claro Y te festejen los chistes Me festejen los chistes Nadie me lo festeja Qué feo es tirar un chiste Y que nadie te lo festeja Totalmente Cuando le cri cri No Yo aprendí una técnica Que es Tirás un chiste Y te lo reí vos mismo Y te lo festeja vos mismo Y decís Yupi Yupi Por lo menos Pasás desapercibido Si no se ríe nadie Te reí vos Por lo menos Zafá del ridículo Más medidas Bueno Estamos acá Intentando localizar A Gustavo Quesada Que justamente Vamos a hablar con él Vamos Nos va a contar Bueno Cosas que están ligadas A lo que tiene que ver Con la psicología Ya lo tenés ahí A ver Si no Pegale una llamada Nomás Y lo sacamos por video O por zoom A ver Está Está indo Está indo Por ahí Bueno Después Bueno Respecto al fútbol Podemos hablar De fútbol internacional También Olimpia de Asunción Campeón por escritorio Sin haber solicitado Del escritorio ¿La tenías esa? No La verdad que no El decano del fútbol paraguayo Tenemos la fotito ahí De Olimpia Ahí lo tenemos Olimpia de Asunción En el año 1991 Justamente Dirigido por el uruguayo Luis Cubilla Que falleció Hace unos años De cáncer De cáncer De páncreas Bueno Con Cubilla Ellos lograron La obtención Del campeonato De la Recopa Subamericana Sin haber jugado ¿Por qué? Porque ganaron La Copa Libertadores de América Ganaron Supercopa Y al haber ganado Esos dos torneos Lograron justamente Que la Confederación Sudamericana de Fútbol La Conmebol Haga Perdón Tenemos el aire Sí, el aire El aire O se está matando La verdad Hoy es día de aire Hoy no se puede Yo lo detesto Puedo Con 162 grados Me adapto Pero no me adapto Al aire No lo soporto Pero es lo que hay Valor Es lo que hay Totalmente Bueno Lo que decía Como ellos ganaron La Supercopa Y ganaron La Copa Libertadores ¿Qué tuvieron que hacer? Se tuvo que reunir La Conmebol Dice ¿Qué hacemos? ¿Van a jugar ellos Contra sí mismos? No da Van a jugar Contra el subcampeón De la Copa Libertadores O de la Copa Sudamericana No da para repetir Esos partidos Que ya fueron jugados Entonces decidió La Conmebol Darle el título Entonces Fueron campeones Sin jugar Y sin haber apelado A la Conmebol Al escritorazo Bueno Perdón Pero El aire está Criminal ¿Cuánto? Están 24 Están 24 Ahora lo ha pagado Como dice Fer Ahora lo ha pagado Estamos tiempo De hacerlo ahora Tenemos a Gustavo Quezada Por ahí Gustavo Hola Marce ¿Cómo está Gustavo? Licenciado Gustavo Quezada Psicólogo ¿Qué se cuenta? Gustavo ¿Cómo están? Saludos ahí A todo tu equipo Hola ¿Qué tal? Gustavo Encantado Hola ¿Qué tal? Bien Bien Acá Bueno Con aire acondicionado Nosotros en contra Del aire Nos está matando Pero es lo que hay Bueno ¿Qué tenés para contarnos ahí? Bueno Estás trabajando Bueno Trabajaste con fútbol femenino ¿Qué estás haciendo ahora de tu vida? Sigo trabajando en mi consultorio Prácticamente en este momento con eso Siempre estudiando nuevas cosas Yo aparte del deporte Siempre estuve vinculado a la clínica En principio psicoanálisis muchos años Y últimamente una psicología más orientada Al delante A lo transpersonal Bueno Por eso son palabras que no circulan mucho en el ambiente del deporte Pero digamos que más espiritual Ajá Con una metodología ¿No? Claro Porque hablando así de todo un poco ¿No? Digo perdón que te corra un poquito Hay técnicos que están En el caso vamos a hablar de directores técnicos O personas Que directamente están en contra de la psicología Por no entenderla La psicología es una ciencia Entonces ¿Qué influencia puede llegar a tener La psicología Tanto en un deportista Como en un ser humano Común y corriente? Claro Está bien Sí Es una ciencia En realidad En el deporte Más que nada Se trabaja con la mente ¿Sí? La mente Estudiada por la psicología Y otras disciplinas La mente Imagínate Marce Que la mente se estudia Desde que existen Los primeros sabios en la humanidad Hace miles de años Lo primero que el ser humano estudió Junto con los astros Fue la mente O sea ¿Por qué pensamos? ¿Por qué sentimos esto? ¿Cómo vemos? Entonces Es milenario La ciencia moderna Viene a dar lugar a la psicología Como otra forma de estudio de la mente Pero no tenerla en cuenta Es perderse de un factor muy importante Para lo que es la competencia La mente es un instrumento Es un instrumento Que vos lo podés usar Para estar bien vos Para estar mal Para hacerle bien a los demás Para hacerle mal Para competir En el deporte Obviamente está para la competencia Con el agregado Al menos en mi caso De que Digamos Los deportistas Que compiten También estén bien con ellos mismos ¿No? En todo sentido Digamos Esa es la diferencia Que quizás pueda hacer Un psicólogo A diferencia de un coach Claro El psicólogo puede agregarle Al factor mental Competitivo La cuestión más integral Del ser humano Que se sienta bien consigo mismo Que le está pasando Agregar otros Otros condimentos Digo De paso te introduzco ahí Un tema que es Las diferentes disciplinas Que están trabajando Con la mente en el deporte Que son El coach Neuro Neurociencias Y demás Eso justo le quería preguntar Sobre la neurociencia Gustavo ¿Qué tal Patricio? ¿Cómo te va? Encantado Sí, cualquier cosa Si no se entiende Pregúntense Escuché bajito ¿Cuál es la pregunta? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Patricio? ¿Me escuchás bien? Patricio, bien Doctor, le quería preguntar Por la neurociencia Bueno, yo conozco un poco Lo que es la neurociencia El trabajo que hacen Atletas Por ahí no de futbolistas Sino Que hacen artes marciales mixtas ¿Cómo Crees que impacta La neurociencia? El trabajo es Ante determinada En este caso Partido Pelea Te lo planteo así Mucho tiempo antes Para que Digamos La mente se pueda adaptar A No sé yo Debe haber diferentes escenarios Miedos Ansiedad ¿Cómo combate la neurociencia Todo eso Ante No sé Un evento importante Una pelea Un partido Una final ¿Cómo lo manejan Con la neurociencia En lo que es el deporte? Claro Yo te digo Cómo lo trabajo yo Que no soy neurólogo Pero bueno Entiendo que Hoy en día Se puede estudiar O hacer un curso De neurociencia Yo más que nada Lo que trabajo Sí Conozco el deporte De artes marciales Místicas Más que nada En el fútbol Lo que hacía Pero los deportes Se asemejan bastante El estado mental Que genera La presión La ansiedad Es primero Es primero Aquietar la mente O sea Desafectarla De emociones Y pensamientos Compulsivos Que llevan a la ansiedad ¿Sí? Emociones de miedo Angustia Premoniciones Que aparecen En los pensamientos Pensamientos negativos Limpiarla De todo eso Entonces Hacen ejercicios De meditación De relajación Una vez Que esto está Digamos Equilibrado Se puede hacer Un trabajo De visualización Positiva Es Cómo me imagino El escenario En el que voy a estar Y de qué modo Voy a estar Y aunque mi cuerpo Ya esté preparado Porque estuve entrenando Tengo que disponer La mente Para que esté A la altura Del cuerpo ¿Sí? Para que salgan Al partido O a la cancha O a la pelea En este caso En la misma Sintonía Y ahí está La diferencia Del trabajo Con la mente Tiene que estar A la misma Sintonía Del entrenamiento Físico Entonces Primero Aquietarla Después visualización Trabajos De focalización Y de activación Para no salir Tampoco Tan relajado A esos estados Eso depende Del deporte Hay deporte Después conviene Que uno salga Más relajado Qué sé yo Tiro de arco No sé si se dice así Tiro de arco No es lo mismo Que un luchador Que va a salir A pelear Ejercicios de activación Para que salga En la tonalidad Afectiva Adecuada Ni muy Te lo digo En términos de barrio Ni muy zarpado Cosa que después Le juegue en contra Que se pueda Por ejemplo Comprar una pelea Cansar muy rápido Y perder las energías Y tampoco tan flojo Cosa que por ejemplo En el caso De un futbolista Puede producir Alguna lesión Si sale de muy blandito A la cancha Y entonces Encontrar esa tonalidad Efectiva justa Ya que todo esto Es un trabajo De entrenamiento Que se va repitiendo Con el deportista Para que vaya entendiendo Cómo es el ejercicio Y lo sepa hacer Y cada uno Se vaya conociendo A sí mismo No son todos iguales ¿Cuánto tiempo Más o menos Lo que por ello Te quería también Preguntar antes No sé si me lo expresen ¿Cuánto tiempo Lleva este trabajo Para que dé frutos En un deportista Futbolista Atleta De artes marciales Lo que fuere ¿Hay un tiempo establecido Determinado Para que digas Mira Está dando resultado O va acorde A cada persona A cada plantel A cada equipo Sí, no Esto El ser humano Es diferente Cada uno Depende de la capacidad De asimilación Que tenga De los ejercicios De los conceptos Perfecto Como en todo Como cuando ibas a la escuela Y había algunos Que entendían más rápido Otros que Se demoraban un poco más Pero a la larga Todos terminaban Leyendo O haciendo Las cuentas matemáticas Que había que hacer Cada uno Depende mucho Del interés ¿Sí? Del interés Que tenga el deportista Por la mente De los que crea Si no tiene que creer En que hay algo ahí Que lo puede ayudar Y de la capacidad De asimilación Pero a la larga Generalmente Todos se enganchan Todos se enganchan Digo, estoy hablando Más que nada En un plantel ¿No? Siempre hay algunos Que nunca se acercan Que no les interesa Y que bueno Están todos su derecho Elegirnos Llevar Este aspecto Claro También existe Que hay deportistas Que Tienen un don natural De saber Controlar su mente Pongo como ejemplo Mohamed Ali Era un tipo Que ya sabía todo Ya sabía todo El trabajo Mental O sea Entendía Lo jugaba antes De las peleas Durante Y después Pero son muy pocos Muy poquitos En general Hay que trabajarlo Como todo Claro Y clubes Por ejemplo Como River Que River Tiene un departamento Psicológico Y gracias al departamento Psicológico Que fue impuesto Por el muñeco Gallardo Tenés un River Exitoso Que si bien Últimamente No ha tenido trofeos Pero por lo menos Está siempre peleando arriba Y dando batalla Total Si si Claro River Tiene el departamento Con una Con una No sé si es curso O carrera De psicología deportiva O sea que ahí mismo Ya están formando Claro Psicólogos deportivos Claro Totalmente Y justamente Apelan a En realidad En realidad Perdóname Marce La carrera es de psicólogo Los cursos son de psicología deportiva Claro Que es otra cosa Es que un curso te va a dar El título de psicólogo No, no Totalmente Exacto Ellos tienen psicólogos Directamente profesionales Como vos Que están Que preparan a los jugadores Que preparan Al equipo técnico También Y todo como para poder Encarar grandes competiciones Y lograr La verdad Objetivos Que podían ser impensados Porque uno Se agarra siempre De que no hay plata De que hay malos jugadores Que hay esto Que hay lo otro Y sin embargo Te agarran Un jugador Que podría ser Medio pelo En cualquier club Y te lo dejan Preparado Como para Comerse a los rivales Sí, tal cual Está bueno el ejemplo De River Porque También marca un aspecto Que es Que Nada te asegura El éxito Porque River Ha ganado mucho Por ejemplo Desde que está Gallardo Pero también Ha perdido finales Como la de Flamengo O esta última Semifinal Con Palmeiras Lo que sí En ese aspecto mental Que vos marcás Lo que se ve Es que la actitud Es constante La actitud de River Para salir a jugar Los campeonatos Está en un En un tono Constante Y ahí se ve Que hay un trabajo mental Pero vale aclarar Que después hay Decisiones que toma El técnico Si el jugador Pegó en el palo Y entró Pegó en el palo Y salió Cómo se levantó Ese día Pero a la larga A la larga Son más los frutos Que le va a dar Claro Porque Seguramente va a seguir Trabajando Porque si bien Ha tenido frustraciones River Ha tenido también Sus triunfos Ha ganado Dos copas libertadores Una copa sudamericana Ha ganado recopa Y también Ha perdido Este último partido Que fue con Palmeiras Que pierde Pero pierde Dando batalla O sea Cambiando la imagen Muere de pie Claro Porque hay una imagen Pésima que dio En el partido de ida Donde pierde feo Donde es goleado Pero sin embargo Van a Brasil Y por lo menos Pierden Pierden Ahí nomás Y se fueron Con la frente Bien alta Eso tiene mucho que ver Con la actitud Impuesta por los O trabajada Por los psicólogos Totalmente Sí, sí Hay una No recuerdo el nombre Sandra Rossi Puede ser que trabaja en River No la recuerdo Sigue Bueno Pero bueno Es un equipo de trabajo Pero También la pauta Que te da Que se está trabajando En ese aspecto Es que se levanta rápido El campeonato que viene Lo pelea con la misma intensidad Y las mismas ganas No se derrumba También eso debe ser Un factor Hay algo Claro Hay una máxima En la psicología deportiva Que es que uno Tiene que dar el máximo Siempre Más allá de los resultados Eso mismo Lo podés trasladar a la vida Si querés Si vos te vas a dejar llevar Por las frustraciones O éxito Tu emoción Va a ser mucho más inestable Y cuando tus emociones Son muy inestables Es muy probable Que pierdas el foco De hacia dónde vas Y cómo vas Entonces Es Hacer lo que tenés que hacer Del mejor modo posible Más allá de los resultados Y eso se ve en River Porque puede ganar y perder Pero se ve la misma fuerza mental Como marcaba Marcia Azuncal Si, si Por ejemplo Que te agarran un De la Cruz Un casco Es todo un trabajo Porque Si, si Es todo un trabajo Tal cual Porque te agarran un casco Por ejemplo Que el casco era cascoteado Por los hinchas Era un tipo resistido No querido Sin embargo Lo trabajaron mentalmente Técnicamente Pero más que nada mentalmente Soportó los insultos Soportó todo Y después se termina Desatando casco Lo mismo con el Nico de la Cruz Otro jugador Que era cascoteado Por los hinchas Criticado Etcétera Etcétera Sin embargo Este jugador Lo trabajaron mentalmente Primero Después física Y técnicamente Y ahí lo tenés Jugando en la primera Del equipo Y siendo uno de los motores Yo pondría el ejemplo Que más Que se me ocurre En este momento Es el de El de Martín Palermo Que le decían Que era un burro Que no podía jugar a la pelota Lo habían sabido probar San Martín de Tucumán Y lo no había quedado Lo habían echado Y bueno Cómo se superó Mentalmente El trabajo mental Y cómo superó Aparte después Las lesiones que le han pasado Cárcel en una tribuna En la pierna Que se le muera un hijo Se le muera un hijo Y cómo salió adelante Yo creo que Ahí es mucho laburo Psicológico ¿No Gustavo? Sí Totalmente Sí Bueno Palermo sí tuvo Ayuda de una psicóloga En Boca Pero más allá de eso Él Por su forma de ser Era un tipo Que se autoconvencía Muy positivo Bueno Por algo Lo había determinado ¿Cómo es que le decía Bianchi? El optimista del gol El optimista del gol Claro Pero más allá del gol En la vida Era un tipo positivo Que creía Que iba para adelante Esa es su característica Todo eso lleva Yo me acuerdo Peñarol del 82 Cuando va a jugar Peñarol del 82 También se arma un equipo Sin Sin mucho presupuesto Con jugadores también Traídos de diferentes clubes Y el técnico De esa época Claro Como no había psicología Todavía Solamente Brasil Era el que utilizaba Psicólogos Para el deporte A partir de 1970 Este hombre empieza A asesorarse Con psicólogos Utilizar Bastante técnica De la psicología Y mentaliza El equipo Lo prepara Mentalmente Como para salir Campeón del mundo Se hizo creer Le trabajó muy bien La mente del equipo Hasta el punto Que terminan Arrasando Esa copa libertadores Y ganándole 2 a 0 Aston Villa Y siendo campeón Del mundo En el 82 Peñarol Teniendo su Último título mundial Fue todo un trabajo Mental Más que técnico Sí Totalmente Bueno Hay una frase Que dice Si no se cree No se crea La creencia Es fundamental Para empezar A trabajar No Obviamente No va a quedar Solo en eso Porque si no Parecería como que El psicólogo Ocupa un lugar Solamente de motivador Y hay muchas técnicas Esto cuando vos Hablabas de ciencia Por ejemplo En el inicio Que yo te comentaba De aquietar la mente Visualizar Hacer foco Activarse Luego durante El partido Durante la competencia El deportista Tiene que saber Observarse Qué le está pasando Lo que se llama Observar El diálogo interno Qué pensamientos Tiene Qué partido Está jugando Es el partido Individual Para qué Para evitar Que le saquen Una tarjeta roja O estar Estar donde tiene que estar Y no dejarse llevar Por las emociones Porque algún jugador Le dijo algo Entonces lo va a buscar Y pierde de vista La jugada En la que tiene que estar Ese es un trabajo Muy difícil Porque se trabaja mucho Con la ira Con el que es una emoción Muy intensa Con el rencor El revanchismo O estar muy atento A lo que dice La hinchada Y después del partido Tiene que hacer Un trabajo De observación De cómo estuvo Él Mentalmente Cómo trabajó El partido Eso lo tiene que hacer Con el psicólogo Por eso digo que Así como está El entrenamiento físico Está el entrenamiento mental Recién hace No mucho tiempo Que se está introduciendo En el fútbol Por ahí en otros deportes Ya mucho de antes Y cada vez Creo que se le va a ir Dando más validez A esto Que es un entrenamiento Es un trabajo Obviamente Que ocupa tiempo Y ocupa Dedicación Hacerlo de la mejor manera Bueno Ahí depende mucho De la importancia Que le dé el deportista De las pautas Que ponga el técnico ¿No? Gustavo Si te quieren Gallardo es un tipo Que ya él mismo Es muy psicólogo Con los pueblos Sí, totalmente Por ejemplo Está la frase En una No me acuerdo La final Si fue con Boca O una final Que dijo Hay que creer ¿Te acordás De Marcel A una conferencia En prensa Que él da No me acuerdo Que final era Que dijo Yo le pido a la gente Que crea Una semifinal Para pasar a final No recuerdo Yo le pido a la gente Que crea Y obviamente Después lo dio vuelta Tal cual Y en el partido Este con Palmeiras Él dijo Vamos por una épica Sí Ese es un título Seguramente Le dio cuerpo Después a eso En los entrenamientos Y en el vestuario Porque después fue así Más allá del resultado Olvídate del resultado El partido Que va a jugar a Brasil Fue jugado De esa manera Exactamente De una manera épica Es verdad Es así Gustavo Si te quieren contactar Sea de equipos Deportivos Te pueden contactar Equipos deportivos Equipos de fútbol O cualquier otra disciplina Por supuesto Sí, sí Yo estoy ahora Haciendo algunos contactos Con algunos equipos Todavía no No salió nada Concreto Pero Por supuesto Si pueden visitar Mi página web Tengo página web Que es Liz De licenciado Digamos Lick Gustavo Quesada Quesada Con Z LickGustavoQuesada.com O a mi teléfono Que es el 11-6729-3359 ¿Tenés Instagram? Sí, sí Se puede conversar siempre Claro Te pueden buscar Por Instagram también El Instagram Es el mismo LizGustavoQuesada Perfecto Arroba LizGustavoQuesada Así que te pueden buscar Ahí Bueno Pueden hablar con vos Atenderse Ya sea Deportista o no Deportista También puede ser Una persona De la vida Que necesita Justamente Potenciarse Resolver Determinadas cuestiones Para llevar una vida Digamos Ideal Como diría uno Una vida feliz Una vida llena de esperanza Una vida Digamos Bien Buena Una buena calidad de vida ¿No es cierto? Seguro Seguro que sí Sí, el trabajo Es con lo mismo Es con la mente Después En el deporte Es aplicada la competencia Pero en la vida También hay competencia Porque en el mundo En que vivimos Por algo estamos compitiendo Día a día En los trabajos Y en todo Totalmente En la vida Hay otras características Pero sí, sí Estamos siempre trabajando También en el consultorio Buenísimo Gustavo Bueno Te agradezco muchísimo Y bueno Te esperamos acá en el estudio Cuando tengas tiempo Y está mejorado Un poco Este tema de la pandemia También bueno Te esperamos acá en el estudio Y que nos cuente Bueno, tenés muchas historias Para contar Muchas experiencias ¿Cuántos años llevas En la psicología? Que ya me recibí Psicólogo Hace más de 10 años Un poco más de 10 años Pero bueno Estuve trabajando 15 años En psicoanálisis Y después Este Trabajé en hospital Clínica Bueno Lo que es la experiencia Lo que sobra Hasta que me metí En el deporte Y en lo espiritual Espectacular Lo espiritual También lo explico mucho Hace una reseña Tiradnos una cortita De lo espiritual ¿Cómo es eso? Eso me gustó La mixtura Ya en la década del 60 Te lo hago chiquitito En la década del 60 Ya empezaban a llegar A occidente Las filosofías de la India De Oriente ¿Te acuerdas? John Lennon Que iba Para allá Venían Ricky Martin También estuvo yendo A la India Bueno No bueno Yo te hablo de esa época No sabía Ah mirá Sí Sí Estaba bueno Entonces empezaron En algunas ciencias A incorporarse La sabiduría De los De los Rishis De la India De los sabios Ahí aparece el yoga La meditación El trabajo con la mente Que hicieron en Oriente Y se empezó a hacer Una mixtura Con el trabajo Más científico De Occidente Entonces La psicología transpersonal Por ejemplo Trabaja con Es una filosofía Que trabaja Con cuestiones que vienen Del Vedanta Que es de la India Pero ayornada A la cultura occidental A mí me resulta Muy muy interesante Si querés Cuando vaya a tu programa Te comento un poquito más Pero Es para estar más livianos Para focalizar Para sacar todo Lo que nos sirve de la mente La veo muy práctica Y con efectos Mucho más inmediatos Que por ejemplo Lo que me resultaba En su momento El psicoanálisis Que a veces Se vuelve muy rosquero Es un poco Liberar las cargas ¿No? Gustavo También De no vivir tan cargado Exacto Liberar Las cargas De la mente Que no sirven Y encontrar El potencial Que vos ya tenés Adentro Pero que está tapado Por todo eso Qué lindo eso Es para Para debatirlo Es para debatirlo Totalmente Es como para Porque aparte Muchas veces Nuestro enemigo No es el que está enfrente Somos nosotros mismos El peor enemigo Es uno mismo Leí una frase Gustavo Totalmente Totalmente Tal cual Totalmente Exacto Había un psicólogo Jung Que decía Trabajar tu sombra Trabajar tu oscuridad Para que poder Tener más luz Por ejemplo Así que algún día Me encantaría Marce Voy allá Y Trabajamos más tranquilos Conversamos de lo que quieras Si nos vas a hablar muchísimo Porque acá con nosotros Con nosotros tenés para hacer Un montón de doctorado Empezando conmigo Conmigo tenés por lo menos Doctorado Maestría Maestría Doctorado Tenés para escribir libros Inclusive el día que yo me muera Va a perdurar en el tiempo En el tiempo Va a perdurar en el tiempo Porque conmigo Con esta cabeza Mamita querida Empezando por Las cosas que pasarán Tenés que seguir después El año pasado Te iba a decir Que siguiera por El año pasado Cuando fui Habían dos más No lo que pasa Que No está faltando un montón Por el tema El distanciamiento social O sea Ya lo rajaste Si lo rajé Todos los bacanes Salen por teléfono Dijo por el distanciamiento Pero en realidad Los rajó todo Si Si Pero salen todos por teléfono Los bacanes Están Están en una pileta Están en una pileta Con una cerveza Con todo ahí saliendo al aire Y nosotros acá Con este Con qué momento Lo reviento Estamos acá Poniendo el lomo Si Tenés para entretener Tenés con el operador Nomás Tenés para 10 años Con el operador Me está dando frutos Porque Mirá Pero está bien Hacen un lindo trabajo Porque Todo lo que escucho En el ambiente De vos Y de tu programa Es todo muy bueno Muchas gracias Es bueno que lo sepas Bueno Muchísimas gracias Ahora nos pasamos Por la puerta Contricio Igualmente Tricio está re loco Así que con Tricio Nomás Conmigo Licenciado Se pone una verdulería Si No Conmigo Ponen shopping Mirá Conmigo primero Y después Con vos Y con el operador El operador También cae en la hoja Locos estamos todos La normalidad no existe Una locura Una locura copada Locos estamos todos Totalmente No pero aparte Los gestos que me están haciendo Con el operador Nomás Creo que ya con el operador Estás hecho Estás hecho Estás hecho Comprarte Una clínica Toda tuya Porque entre nosotros Tres Con los tres Locos Ya está Hecho Para varias vidas Más o menos Bueno Gustavo Muchísimas gracias Gracias por atendernos Gracias por tus consejos Gracias por tus palabras Y bueno Cuando dispongas de tiempo Ya sabés que las puestas Están abiertas acá Y vamos a seguir Desplayando Porque la verdad Que eso que contás vos De limpiar la mente De liberar la mente Haciendo cuestiones prácticas Cuestiones sencillas Obviamente que requieren trabajo Tan excelente Porque cambia hasta Nuestra actitud para la vida Totalmente Te puedo asegurar De que sí Ancarás la vida De otra manera Así que Exactamente Bueno Sí voy a ir Vamos a ir Ya más Un poquito más Para marzo, abril Si me haces un lugarcito Y ahí vamos a estar Cuando quieras Venite Un abrazo enorme Un abrazo Gustavo Un gusto Bueno muchísimas gracias Abrazo de vuelta Gracias Hasta luego Chau chau Bueno Estuvimos con el licenciado Gustavo Interesantísimo 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 Me ayuda muchísimo Me dice Primero Primero la razón Después la emoción Esa frase Me mató Porque yo de la verdad Soy un poquitito temperamental Sí Somos impulsivos Soy Ahí va Somos dos tipos calentados Acá con el amigo Somos tipos de calentón Yo soy un tipo de recalentón Entonces el tema Que un día me agarró Gustavo Estaba rayado Hace como un año Me dice Primero la razón Después la emoción Repetite eso Me dijo Lograr eso Sería Lo repetí Pero lo repetí Lo repetí Lo repetí Y ahora me volvió un tipo razonal Antes de mandar a alguien Al Primero pienso Y después lo mando Lo mando pensando Lo mandás Pero pensado Pero ya está procesado O sea que después No hay arrepentimiento ¿Por qué? Porque lo procesé Ahí mandaba a alguien ¿Qué hago? Lo mando Sí A ver Lo mando No vale la pena ¿Qué consecuencia me trae Mandar el carajo este tipo? Claro Entonces pienso 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 Digo A ver Sí Hay que mandarlo Hay que mandarlo Listo Voy a pensarlo Porque la verdad Este tipo vale la pena Mejor la pienso Bueno me siento Diálogo Este tipo vale la pena Pero este tipo no Eso lo aprendí con Gustavo La verdad es eso Aprendí muchísimas cosas Con Gustavo Quesada Así que Ténganlo en cuenta Gustavo Si dominó este calentón Dominó esta fiera Gustavo Se puede dominar Cualquier persona Al único que me parece Que va a tener que trabajar Gustavo Quesada Me parece Es a Cacho Polino ¿Cacho Polino? ¿Tiene arreglo Cacho Polino? No 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 Listo Listo Ni 10 Gustavo Quesada Lo arreglan Ni 10 Gustavo Quesada Lo arreglan a Cacho Polino Para nada Bueno Vamos a tirar un corte Vamos a hablar con Cacho Polino Al si por lo menos Aunque sea con la vacuna Terapia de shock Qué sé yo Eso que te metían en el ojo Que te hacían antes No me acuerdo Como se llama Alguna técnica esa Hay que preparar con Cacho Polino Porque ese Está re loco Mal eh Bueno Vamos a un corte Volvemos en un minutito Nada más Librería Zupacha Papelería Resmas Tóner Pendrive Cartuchos Fotocopias Agendas Y todo lo que necesitas Para tu oficina Consulta precios al por mayor Estamos en retiro A una cuadra de Plaza San Martín Zupacha De todos los equipos del fútbol argentino Diarios, revistas, manuales y más Está en pleno centro Sarmiento y Maipú Llámalo o escribile Al 1165344358 ¿Tu moto te dejó a pie? ¿Tiene problemas? ¿Hace ruiditos? ¿Precisa un service? Llámalo a los dominicanos Están cerca del 11 Están en Bulón Surmer Esquina Córdoba Tienen servicio de remolque Así que Te van a buscar en la capital Te llevan Te la arreglan Y te vuelves a tu casa Andando en la moto www.dominicmotos1.com.ar También en las redes sociales Lo podés buscar simplemente Como DominicMotos1 116-031-9476 AuspiciaTribunero.com Optica Rausch Anteojos en el día Acepta tarjetas de crédito Rodríguez Peña Al 500 Esquina Tucumán 11-4143-2637 11-4143-2637 Acepta tarjetas de crédito AuspiciaTribunero.com El consultorio cardiológico Del doctor Achean Si tenés problemas de corazón O no lo tengas No necesitas tener un problema de corazón Para hacerte un chequeo Está buenísimo Porque podés hacer Lo que se llama Chequeo preventivo Con el chequeo preventivo Obviamente podés mejorar Tu calidad de vida Y podés descubrir algo Que el día de mañana Te puede llegar a perjudicar Mejor prevenir que curar Exactamente Aparte agarrado a tiempo Cuando las cosas son agarradas a tiempo Las chances de recuperación O de solución Son altísimas Exactamente Así que el doctor Achean Podés pedirle turno Al 11-6526-3584 11-6526-3584 Si sos hincha de Racing Andá con él Porque aparte De atenderte el corazón Hacés terapia Porque es hincha de Racing El doctor Así que Hacen terapia Lo tiene que tratar El licenciado Quesada También Ahí está Van con hincha de Racing Lo pueden agarrar El licenciado Ahí está Achean Después Hacés con el licenciado Quesada Y quedás hecho una pinturita Una sedita Hasta te olvidás Que sos hincha de Racing Y todo Mirá lo que te digo Eh loco Es una pasión Se lleva los colores de Racing Obviamente que lo llevan Hay que ser hincha de Racing Pero que tribu sufrida Viejo Que tribu sufrida La de Racing Dejame embromada Compañero Bueno ¿Qué tenés para contar A la gente Bueno una cortita Marce Bueno una información Que bueno Me llamó bastante la atención El fin de semana Que es este Un ex Un histórico Ex jugador de Huracán Pide trabajo Por las redes sociales Estamos hablando De Sebastián Un compatriota tuyo Sebastián Patota Morquio Eh Bueno Que fue Que jugó en Huracán Muchos años El 2 de Huracán El 2 de Huracán Zaguero aguerrido Dejó una huella Bastante importante En Huracán Bueno Es lo que Varias veces Hablamos acá En Tribunero De qué pasa Después del retiro ¿No? De los jugadores En este caso El uruguayo Recurrió a sus seguidores De Twitter En busca de una oportunidad Laboral Y bueno Lo que él dice Básicamente Para ser corto Porque estamos Un corto de tiempo Es busco trabajo El que sepa de algo Que me contacte por acá Gracias Si es de fútbol Un gol Saludos a todos Patota Morquio Patota tiene 45 años Es hincha ferviente De Nacional de Montevideo Y él dice Que por su Un seguidor de Nacional Un seguidor de Patota Hincha Nacional Le pregunta Por qué no trabaja En Nacional Y él dice Que por su perfil Y su carácter Y temperamento No andaría bien No es el perfil Que Nacional de Montevideo Buscaría Para tener algún cargo En el club Así que bueno Lo que hablamos Varias veces Acá en el programa La desgracia De los jugadores O la vida De los jugadores Cuando se retiran No se saben administrar Con el dinero Los estafan Etcétera Etcétera Y bueno Patota Usó las redes sociales Para buscar laburo Esperemos que lo pueda resolver De haber ganado muchísimo dinero Termina después De donde está Toda esa millonada Que ganaron Terminan después Trabajando de cualquier cosa Laburando de guardia De seguridad Con todo el respeto Que se merece Por supuesto Ese trabajo Pero quiero decir De estar en la gloria A tener que trabajar De repente la noche En el día Que se yo Rebuscárselo como puedan Rebuscárselo Trabajando de mozo De un bar Para ganar el mango O lo que fuera Para ganar el mango Quiero decir No, nadie está Por favor Por el amor de Dios Tirando abajo Esas profesiones Sino que Son cosas que no tienen Nada que ver Con lo que uno ha hecho Exacto Con el deporte En este caso Es así Bueno Hablando de cosas Que se hacen Y cosas que no se hacen El psicólogo Vamos a tener que darle El teléfono De Quesada Acá No, lo va a volver loco Va a terminar loco el psicólogo ¿Qué tal el cachopolino? ¿Cómo le va? ¿Qué tal Marcelo? Vito Che Muy buenas tardes A todos los tribuneros Mi nombre es Cachopolino Me parece que Fer se confundió No, no Esperá, esperá Esperá Llamó a otra persona Fer Cachopolino te dijimos ¿Tenés el número bien puesto? ¿Llamaste a Cachopolino? No, este no es Cachopolino Estamos hablando Con un artista plástico Me parece Me parece que estamos hablando Acá con Sí, con un intelectual Perdón señor No se meta en la Después de pasar por favor Con Cachopolino Te andamos corto de tiempo Y vemos que acá Que Fernando Como dije Que era un discapacitado mental No le gustó la idea Y me pasó con otro No, no Soy Cachopolino Lo que pasa es que Me puse la segunda dosis Esa gran dosis Que ayuda a la gente A estar bien Entonces tengo Estos efectos Marcelo ¿Se dio la vacuna? ¿La vacuna contra el coronavirus Se dio? Totalmente Y tengo varios Defectos raros Marcelo Queriendo estar en tu programa Empapado de periodismo Hablando del periodismo Déjame contarte Querido colega La historia señala Que el periodismo Es entendido Como una actividad regular Continua De recogida De elaboración Y difusión de noticias Sobre los principales Acontecimientos Que ocurren en el mundo Tomás pa' vos, chero La puse en el ángulo Ahí apareció Cachopolino Ay, qué susto Por el amor de Dios Pensé que estábamos hablando Con un alumno De Federico Klein No sé ¿Con quién estamos hablando? Con un periodista de CNN Estoy hablando ¿Con quién estamos hablando? ¿Cómo era? ¿Dónde es que trabaja usted, Cacho? En la Sarasa Time Y no con un periodista De Sarasa Time Cacho Además Marcelo Estoy escuchando William Shakespeare Que fue un dramaturgo Poeta Y actor inglés Conocido en ocasiones Como el Bandero de Abón Era el bandero de Abón Se ve que te vendían los productos Y se quedaba con la mosca Pero se está como Efectos raros Está generando la vacuna Efectos adversos Sí Efectos adversos Contraindicaciones Hay como una mezcla De personalidades ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál se dio? La rusa La de Pfizer La de Offord La de Cuba La de Peñarola La de Nacional ¿Cuál se dio? La Pfizer Este chabón Chespier Chespirito Está enterrado acá en Palermo En la Trinidad Y se va Estuve escuchando también Antonio Vivaldi Compositor Y Revio Linn Que compuso La Cuatro Estaciones Revio Linn Pero no se puede Mantener la cara Palermo Chacarita Y San Peña La compuso él La puso Pero Cacho Escúcheme ¿Usted escucha Antonio Vivaldi? Aparte Revio Linn Yo escuché Amar Azul Ah bueno Ya me parecía Usted más De la Cumbiancha Sí Además Marcelo Déjame decirte Que estoy acompañado De un buen Whisky Y en el sillón Escuchando A Vivaldo Atacándome Lupite También Vivaldo Arquero Chacarista Es Vivaldi El violinista O Vivaldo El glorioso Arquero Chacarista No se pero Espera Si es la versión Vacunada Es Vivaldi Pero cuando le salta En Cacho Colino De verdad Está escuchando a Vivaldo El día que lo colgaron Que le iba a atajar en Boca Y lo hicieron En el programa De televisión Le dijeron Mirá loco Acaba de decir Boca Que renunció a Bianchi Así que no vas a jugar en Boca Olvidate Es mala onda Hoy Marcelo No traje el chumerío No me gusta hablar de la gente Es feo hablar de la gente Y de la vida privada ¿Y qué hace usted acá entonces? ¿Pero qué hace usted acá? Nosotros nos importa el chumerío Tú vive de los chimentos Cacho No, pero ¿Qué le dice esa vacuna? Es para gente Es para gente Baja Vamos a hablar del fútbol También como Conocido Como Ballon Pie Que es un deporte De equipo Jugado entre dos conjuntos de once Jugadores Cada uno Algunos árbitros Que se ocupan De las normalidades El fútbol es el deporte más popular del mundo El terreno del juego Es rectangular De césped natural también O artificial Con una portería O arco Que está al lado del campo Se juega mediante una pelota Que se desplaza En el campo Que viva el fútbol Que viva el fútbol Marcelo El arquero no El portero Sin palabra Sin palabra Me quedé Pero Cacho ¿Para qué lo queremos? Usted no nos trae Es un literario Pero para eso Nosotros queremos a alguien Que sea como Cacho Papá No sabés lo que hizo Neymar Loco Ahí está Ahí está Para ahí se va a ver Para arrematar Vos sabés Marcelo Que tuve el fin de semana El cumpleaños de mi bisabuelo 102 años Mi abuelo Al abuelo le pregunté Dígame su secreto Y me dice Tuve sexo con mi cuñada No abuelo de la edad Ah comer saco O sea que el abuelo Intimó Diría el otro Cacho Polino Con su cuñada Zarpado Zarpado el abuelito Que memoria Pero cuánto hará Es 80 años Pero que memoria Dios mío Bueno Cacho Tenía algo más Para contarnos ahí O sea que hoy Está un día muy raro Usted Ambiguo Un día ambiguo Estoy alegre Porque aporté A la humanidad Con la vacuna Pero me siento raro Como que sale Cosa fea De este cuerpo Así que bueno Marcelo Muchísimas gracias Por meterme en tu programa A invitarme Bueno Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias Estoy verdaderamente sorprendido Yo no sé si darme la vacuna Yo era pro vacuna Yo me quiero dar la vacuna Que me metan La rusa La gringa Que me importa Pero que me vacunen Pero después de ver esto No sé Capaz que un día Vengo al programa Y pronuncio todas las heces Me quedan dudas Después de esto Según día usted ve Que yo pronuncié Todas las heces Correctamente puestas Las heces No me mandé ningún furcio Apliqué bien los verbos Becacheche Ahí va Te pronuncié Becacheche en italiano Mamma mía Ya está loco ¿Qué pasó acá con Marcelino Vitechek? Se aplicó la vacuna Me apliqué la vacuna Y me parece que me metí esa de Pfizer Que te deja así Como Cacho Polino Una personalidad ambigua Me dejó dudando Me dejó lleno de dudas Bueno Muchísimas gracias En un ratito No sé si está por ahí el pastor Porque ahora vamos a tirar Una serie de infos Ya estamos cerrando el programa Con el pastor Porque nosotros somos gente De mucha fe Gracias Cacho Adiós Cacho Bueno Ya vamos a llamar al pastor Así que supongo que Cacho Estará en la gatera Le prestará al pastor Viste que ellos se prestan el teléfono Entre ellos ¿Sabés por qué se lo prestan? Porque son re miserables Y no quieren gastar plata Entonces se prestan el teléfono Uno a otro Y después Dos miserables Entonces sacan el abono Más barato que hay En personal En claro En alguno en Movistar Ya que pasó Chivas Se lo pasó todo Digo ya está Digo así no quedo bien con uno Quedo con todo Tenemos que hablar de Dieguito Que me dijeron Que le tiraron la pala Y no No Está loco Está loco El psicólogo Si nosotros dijimos Que con nosotros Somos los tres chiflados Dieguito Tiene que hacer un laburo Para agarrar la pala No Quezada tiene Pero con nosotros ¿Sabés qué? Pobre muchacho Va a terminar con chaleco de fuerza O le van a dar el Nobel Para mí le dan el Nobel Entonces mentimos Que Dieguito Sotelo Esté buscando la pala Por favor Le van a dar ¿Sabés qué? Le van a dar al psicólogo Quezada Premio Nobel 2023 Después de haber atendido Los tres locos Más Dieguito O sea que los cuatro locos Pero bueno Son cosas que pasan Bueno Hablando de locura Campeonato Brasileiro Fuchiboto Brasil Dos cosas para contar De Fuchiboto Brasil Brasil A ver, a ver, a ver Me quiero que había algo de eso Por ahí Estamos en Río de Janeiro Vídeo de Janeiro Brasil Eso, la viñeta Décimo, el décimo Décimo segundo clásico 11 clásicos Sin perder Llevaba Gremio Lo tenía de nieto Al Inter Jugaron por la jornada Número 32 Del Brasilerón Ahí el conjunto Bueno, ahí tenemos La foto de la joya Hernández Uruguayo De Peñarol La joyita Hernández Empata en el minuto 91 Seguían riendo Celos de Gremio Porque los tienen de hijos Sin embargo El Jim Wilson En el minuto 98 De tiro penal Da vuelta El partido Gana 2 a 1 Gremio Corta Con 11 partidos Sin perder Contra Inter Perdón Inter gana 11 partidos Llevan sin ganarle A Gremio Rompen con eso Encima le sacan Una ventaja Bastante jugosa Al Sao Paulo Que Sao Paulo Empató con mi querido Coritiba Con Coritiba Empataron Chiu Humo Empataron en Morumbi Y ahora el conjunto Acá tenemos El conjunto De Sao Paulo Quedó con 58 puntos Contra 62 De Inter De Porto Alegre O sea que Inter Tiene 62 San Pablo Tiene 58 Atlético Paranaense Bajó al Flamengo Le ganó Lo dejó tercero Con 55 Atlético Mineiro De Sao Paulo Y perdió con Vasco Y quedó cuarto Con 54 La red Globo Esa ahí La red Globo De Brasil Sacó un cálculo Dicen que el conjunto De Inter Tiene el 75% De las chances De ser campeón Contra El 25 Contra el 12% De las chances De San Paulo Y 6% De chances De Flamengo 5% Chances Tiene el Atlético Mineiro Así que todo pinta Que si no pasa Nada raro Que el conjunto Colorado Que el Inter De Porto Alegre Gane su campeonato Después de 42 años Y sume Su cuarto título Eso te iba a preguntar ¿Cuánto sería el cuarto? Cuarto Tiene el récord De ser el único equipo De Brasil En ser Tricampeón consecutivo Uno de los campeonatos Lo ganó De manera invicta Por lo tanto Tiene mucha historia rica Que estaba dormida Tuvo un pasaje Por la B también Hace dos años Que bajó por primera vez En la historia Volvió a ascender En un año Durante un año Y hablando de ascenso Tenemos a Felipão Tenemos la foto De Felipão Felipão Escolari Que lo echaron Lo fueron No le renovaron El contrato Adiós Felipão Adiós Felipão Falou Obrigado por todo Y muchas gracias amigo Bueno Ahí lo tenemos a Felipão Que le dijeron Chau Chau Adiós Felipão Llegó al conjunto De Cruzeiro Que está jugando En la B Por primera vez En la historia Le puse una muy buena Platica Para que él pueda Sacar El equipo No solo De la posibilidad Estaban en Zona de descenso A la C Sino que lo mete Entre los primeros cuatro Y después Entre los primeros cuatro Obviamente Lograr el ansiado Ascenso No logró el objetivo No es lo mismo Jugar un campeonato De la B Que un campeonato De la A Le costó un montón Perdió contra equipos De nombres Como Oeste Por ejemplo Con equipo De Con operarios De Ponta Grossa Que le llaman Los fantasmas Jugaros que no Jugaros que no Los conoce nadie Un crucero en segunda división Como que você se deu Se deu la vacina Alcohol hace mal hermano Hace mal el alcohol Usted que toma Hace mal Destruce Yo tomo consejo Pastor Yo tomo consejo ¿Cómo vas a tomar alcohol? Yo no tomo alcohol Tomo vino Porque alcohol Tomo en una época Me daría la muela Feo hermano Feo Acabo de entregar Mis iglesias Hoy me lo enterrar Acabo de entregar Las iglesias Muchas tentaciones Y sacado el dinero A la gente No es lo adecuado Hermano Aún me levanté Con el efecto De la vacuna Hermano Usted también Lo vacunaron ¿No? Si Es por eso Que le estoy devolviendo A todos Aquellos Que dieron el diezmo Estoy devolviéndole La plata Hermano Aún no es feo Sacarle plata De dentro O sea En este caso Efecto adverso De honestidad Generó la vacuna No me parece Que le dio comunismo Y como es comunista Esa vacuna Me parece que el pastor Ahora reparte la plata Claro Si 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 La que manoteó Ahora la devuelve Es lo que voy entendiendo Muy bien pastor Lo felicito Pueden entrar Pueden entrar En ANFE Ahí en la página De la iglesia Y van a poder Inscribirse Y vamos a hacer Cuatro pagos Para devolver el dinero Marcelino Deportista Atleta Un atleta Con el equipo femenino De Argentina De Merro Está circulando Ahí la foto Del papelón Que pasaron Las chicas Conmigo Despintate la cara Despintí la cara Es por eso que es saludable Estaba la gente Atrás del alambrado Hola Marcelo Le decía Yo pasaba Pasaba Hermano Es un tipo saludable Vamos a los meses Salude a todos Como robar Romualdo De Villa Damasco 34 años Casado Pastor Todos los días Escucho voces raras En la cocina Y en el comedor Y le digo Un espíritu hermano Y me dice No Mi suegra Ay hermano Ay hermano No digas eso Muy buena Tienes que abrazarla Hermano Es hermoso Lo que estoy contando Y hablando del dinero Que feo Hermano Es muy feo El dinero Este Tengo unas palabras Para decir El dinero Por ejemplo Puede comprar el reloj Pero no el tiempo Puede comprar el colchón Pero no lo sueñes Puede comprar el sexo Pero no el amor Lo importante Es la salud El dinero Va y viene Oh que linda Reflexión Muy buen Muy reflexivo El pastor Hoy la verdad Estoy Emocionado Casi hasta La la de Madrid ¿Es la segunda dosis Pastoresta de la vacuna O es la primera? Es la segunda La otra me hablaba en ruso Esta es Es la segunda O sea que con la primera Le hizo hablar en ruso Y la segunda Lo volvió un comunista Usted es un zurdito Pastor Usted es un asco Discúlpeme Es peo Hablar de política De vida Hermano Es una bella plaza De política Mira Bob Contar lo último El remate De este día lunes Mira como hace mal El dinero Hermano Mira el hermano Romualdo Y se pone sobre La imagen de Dios Y dice Vamos Dios Dame dinero Dame dinero Tengo muchas deudas Tengo la casa hipotecada Dame dinero Dios Por favor Por favor Y domina A la gente del banco Y en eso viene un hombre Pobre Y su hijo Y pide Dios Necesito cien pesos Para comer Y este hombre Que le estaba pidiendo A Dios Lo mire Y le dice Tomá Te doy cien pesos Si no lo distraiga Con giladas Hermano Un pastor light Muy 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 En estado zen Estado zen Porque la semana pasada Estaban acá Los muchachos de la censura Estaban ahí atrás Y decían Donde está el pastor Le digo Andá a buscarlo a Porto Alegre Porque es gaullo el pastor ¿Usted qué es pastor? Usted es gaullo Usted es carioca Usted es capillaba Es potiguá ¿De dónde es usted? ¿De dónde es? Yo soy de cualquier cosa hermano ¿Para qué cosa? Pero de qué región de Brasil Claro Brasil que es muy grande Es muy grande Brasil Es como un pastor cabrón Yo de aquí Ni soy de allá hermano Ah el pastor es de todos lados Es un pastor muy Es un pastor universal Como la iglesia Su documento pastor Dice ¿De dónde nació usted? Yo nací en Bahía hermano Ah es bahiano Es bahiano Es bahiano Es bahiano blanca ¿Cómo? Ah en Bahía Blanca No Pero pastor trucho Es argentino ¿Y para qué habla portugues? Es argentino Pero usted no es bahiense No es albatoto Bahía A ver a ver A ver a ver Vamos a hacer una pregunta Usted es de Para 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 Jugar en un clásico Bahía contra Victoria ¿Por cuál hinchas? Ah Hincho por el que El que más ponga hermano No pastor Vamos a hablar de la pasión Que más ponga Perdón ¿Dinero o garra? Las dos hermano Si puede venir A garra del dinero Vamos a suponer Vamos a llevarlo al terreno Vamos a imaginar Que está en el arena Usted está en el arena Fontenova 75 mil personas Gritando Unos por Bahía Otros por Por el Por el Por el Victoria No Usted entra a la cancha Y usted cierra sus ojos Y se deja llevar Por la pasión Me imagino Que su papá O su mamá Deben ser hincha del Bahía Otro del Victoria Me imagino Usted ¿Para quién hincharía? ¿Para quién tiraría su corazón? Un papá Es de Bahía De Olimpo De Bahía Plata Ah Olimpo No Pastor Me parece que la vacuna La vacuna Bueno Sabemos que el pastor Es de Bahía Que no sabemos Si es de Bahía Es un chanta Me salía Ya estoy trancado Después de dos horas Que se llama Belén Le mandamos un saludo A Belu Le mandamos un abrazo grande Que me imagino Que nos estará haciendo Del otro lado Haciéndonos así Un pararrido Así que saludos Para ella también Un beso grande Para Belén Ahí va Nos vemos Si Dios quiere En una semana Chau 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 Chau